Música Algunos de los programas, vamos a tratar de que se vean la mayor parte de los programas que se utilizan habitualmente Uno de ellos es el Pixel Insight, que es un programa pago Entonces el problema que tenemos con el Pixel Insight, que no todo el mundo lo puede utilizar Entonces también van a tocar el Deep Sky Stacker y el Sequator Que son los programas que en general son los más utilizados Así que bueno, vamos a pedirles que bajen, que desconecten los micrófonos y el video Y les vamos a ir dando la bienvenida, fundamentalmente supongo que el que va a estar dirigiendo la batuta acá es Sergio Porque es un tipo jodido y le gusta mandar, entonces por eso lo vamos a dejar a él que haga lo suyo No sé si querés agregar algo Sergio, o alguno de los otros Por eso cobro lo que cobro Obvio, como vos decís siempre, por el sándwich y la coca Ahora le virtudé ni siquiera con eso Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar acá Bueno, la idea es, como decía Claudio, compartir un poquito lo que uno sabe Insisto, siempre es lo mismo Es imposible saber todo de esto Y no soy uno de los que más sabe, ni muchísimo menos Pero lo que sí tengo ganas es compartir lo que sé Así que bueno, esa es la idea Incluso yo invito a todos los que están acá No solamente a Brian y a los que quieran Digamos, a agregar A contar lo que quieran Bueno, así que O decir, estás hablando macana Ningún problema Porque también puedes estar hablando macana Y una parte del aprendizaje Saber que a lo mejor uno tiene un concepto raro Así que no hay ningún problema En ese sentido Al contrario Bien, te hago una pequeña interrupción No sé si Brian o José quieren Cacho quieren agregar algo Si no, les comento una cosa Las preguntas Si quieren Si se animan Habiliten el audio Y pregunten Y si no, vayan escribiendo en el chat Y nosotros Después se las vamos a ir pasando A los conferenciantes ¿Sí? Ahí, adelante ¿Se me escucha bien Claudio? ¿Todo bien? Está perfecto ¿Se escucha bien? Bueno Bueno, la idea es Hacer una presentación El primero Vamos a empezar a compartir pantalla Ahí se ve A ver A ver un segundito más Que voy a grabar Sí Ahí la está Se está viendo igual Bien Una pequeña presentación Rápida De los conceptos generales Sobre fotografía en general Y fotografía de espacio profundo en particular Como para tener un pantallazo general De los problemas que hay Y de cómo se soluciona en lo posible Así que bueno Vamos por ello Y cualquier cosa me van diciendo A ver Arrancamos Fotografía Fosil profundo Bien Dentro Para ubicarnos Si hay Una posible Clasificación Digamos De los tipos De astrofotografías Y de campo amplio La fotografía típica De la De la Vía Láctea Con paisajes Y demás Star Trail Que puede considerarse Como una parte Del campo amplio Planetaria Que es todo un campo específico Totalmente distinto A lo que es Espacio profundo Que es lo que dio Brian En estas últimas dos clases Excelentemente Yo tenía un montón Y lo que vamos a ver ahora Es espacio profundo Que vamos a ver Que es Digamos que Fotográficamente Y en equipo Es totalmente opuesto A lo que es planetaria Opuesto en cierto sentido Así que lo vamos a ver Es más que lo aplicado A espacio profundo Bien El espacio profundo Es esto O sea Creo que es nebulosa Fíjense Lo puse al lado De la primera fotografía Del espacio profundo Fue de Draper Hijo En 1880 Y lo que está al lado Es mía En tu cara Draper Lo puse más que nada Al contrario Para decir Que fíjense Un poquito más de 100 años Este Draper Tenía todos los equipamientos Los mejores equipamientos Que tenía en la época En 1880 Y ahora como un pelandrum Desde el patio de la casa Puedo hacer una fotografía Como esta Pelandrum como yo ¿Sí? Porque ha avanzado La técnica Y las posibilidades Que tenemos hoy en día ¿No? Así que bueno Para eso puse la foto Y la comparación ¿No? No voy a comparar Con Draper Mucho menos Otra fotografía ¿Qué tipo de fotografías Recién Bueno Recién era No que eran nebulosas Típicos O sea Vamos a ver Los ajustes típicos Nebulosas En este caso Son cúmulos abiertos Como este Los playas Que también Indica lo que es Nubosidad No sé Que en esta foto Está muy buena No sé que no soy el autor Si no me gusta poner Siempre el autor Este es Omega Centauri Esta es mía La nebulosa Ay Esta es La galaxia Ayúdme ¿El monillo esta? No El monillo Estaba flanco Bueno No me acuerdo Me suena Me sirve 33 Bien La verdad que la cargué No me fijé Cual es Bien Un poquitito Rápidamente De exposición fotográfica En general Fíjense Acá tenemos Tres fotos La de la izquierda Muy clarita La del medio Que se supone Que está bien Y la de la derecha Está muy Lo que vamos a hablar Es que la de la izquierda Está sobreexpuesta La del medio Está bien expuesta Y la de la derecha Está subreexpuesta O sea Lo que estamos hablando acá Es la exposición De la cantidad de luz Que le ingresó En el caso digital Al sensor Abajo vemos Los fotogramas ¿Sí? Pero sí Como que aumenta La creatividad Por las tareas Que nos va ¿Quién está hablando? No Alguien se abrió Sin querer el audio Vos Claudio Puedes cortar los audios Que son Yo no puedo Bueno Eso me pasó Con el certamen Vos podés cortar los audios Nunca había logrado Terminar un cómic Pero con ese plazo Pido por favor A todos Que desconecten El audio Hernando Cavalieri Ahí está Desconecte el audio Si usted lo haga Yo puedo Desactivarlo Al lado De los participantes Desactivas el audio Bien Néstor Este Braguien Algo lo explicó También La importancia Que tiene Y algo Lo cual tenemos Que acostumbrarnos A utilizarlo Y fíjense Yo acá Le agregué Abajo Esas escalas Grises Lo que nos muestra Es de 0 A 250 0 sería El negro 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 Y 250 El blanco Blanco Y las rayas Las líneas Verticales Nos están marcando La cantidad De píxeles Que tienen Ese brillo Por ejemplo Vamos a la fotografía De la izquierda Que está muy blanca Fíjense que está Todo La mayor cantidad De píxeles Están tirados Hacia la derecha La fotografía De la derecha Que está muy oscura Fíjense que está Todos los píxeles Tirados hacia la izquierda Hacia los oscuros Una buena fotografía De un paisaje Por ejemplo Es donde tenemos Un histograma Más parejo No está tirado Así como A la derecha O a la izquierda Como está en este ejemplo Bueno Lo agregué de paso Como para una Una cosita más Que es muy útil El histograma Se utiliza mucho Incluso acá está Directamente Con una escala De tonos De claridad Oscuridad Pero se puede hacer Histogramas Por cada color Un histograma R, G y B Un histograma En cada color Bien En cuanto a la regulación De la exposición O sea Me vuelvo A que sea más oscura O que sea más clara O que te viene expuesta Son tres variables Esto es lo que se llama El triángulo de exposición Esto la aclaro Es un curso de fotografía Lleva tres meses Vamos a explicar todo esto Yo lo voy a explicar Acá en cinco minutos O sea Hay tres variables Que regulan La cantidad de exposición Para que una foto Quede bien expuesta Tres nada más Podemos tener Doscientos Penisitas Anillos Reguladores Programas Pero son tres variables Las que regulan La exposición Vamos a ver Primero la apertura En el caso De una cámara de fotos Sería lo que es Cuando manejamos El diafragma Y en nuestro caso Que es un telescopio No Directamente estamos Usando Tratando de tener Un telescopio En el que es Espacio profundo Lo más luminoso posible Lo más abierto posible Con un F Cuyo número Sea Lo más chiquito posible Que me está indicando Que es muy luminoso Eventualmente Fíjense que Se puede llegar Diafragmar Un telescopio Pero no es el caso De Espacio profundo A menos que tengamos Problemas de coma O algo de eso Bien Fíjense que A medida que voy Agrandando La apertura Es como La canilla Que va dejando De entrar Más agua O menos agua En nuestro caso El fluido Son fotones El problema que tenemos Es la O sea Si ya le llamamos La El afecto colateral Es la profundidad de campo O sea Mientras más abierto Este diafragma Menos profundidad de campo Tenemos Me vuelvo a la de arriba Está también indicado En las imágenes De un diafragma Bien cerrado Es como que tenemos Una profundidad de campo Muy grande O sea Aparece un foco Miren Las piedras Que están más cercanas Hasta el fondo Allá del otro lado De la orilla Aparece todo el foco Eso es mucho Profundidad de campo Cuando abrimos mucho Un diafragma Tenemos muy poco Profundidad de campo Aparece un foco Únicamente un pedacito Una franja Nada más La otra variable Dentro de lo que es El triángulo de exposición Es la velocidad de obturación Que en realidad sería Tiempo de exposición Más que velocidad Es tiempo de exposición ¿Sí? En el caso de una cámara Tenemos mil Un quinientos Estos son avos de segundo Hasta medio segundo Y en astrofotografía Particularmente En lo que es espacio profundo Vamos a hablar de segundos Segundos para adelante Nunca vamos a hablar De medio segundo A menos que queramos Un HDR De una zona muy luminosa Una cosa así Pero en general Estamos hablando De segundos Varios segundos Muchos segundos Y el problema Obviamente Que vamos a tener Que se ve acá El hombrecito corriendo Es el movimiento ¿Sí? Que va a tener mucho tiempo Abierto la exposición Vamos a tener Muy bien Lo que se ve reflejado También con esto ¿Sí? En el caso Por ejemplo De nuestra trail Bueno Lo que uno quiere Es el movimiento ¿No es cierto? Reflejar el movimiento Entre las estrellas En su rotación Alrededor de los polos Celestes Pero en el caso General En el cual queremos Hacer una foto De espacio profundo No queremos Que se hagan Los casos Estos Entonces bueno Vamos a lidiar Con dos tipos De movimiento Uno es el movimiento De la atrapidación Que puede tener la cámara En su trípode Con su montura ¿Vale? Que no hay que mover la cámara No hay que tocarla Y no posible Que no Bueno De alguna forma Que no se mueva Por otro lado Tenemos que también Compensar El movimiento De la estrella Dicimos que vamos a sacar Exposiciones de varios segundos Y no queremos Que salgan trazos Entonces son Dos tipos de movimiento Lo que tenemos que compensar Movimiento propio de la cámara Atrapidación Y el movimiento Del trazo De las estrellas En realidad sabemos Que es el movimiento De la Tierra ¿No? Bien La otra variable Es el ISO Que es lo que es La sensibilidad ¿Sí? Nosotros Artificialmente Podemos aumentar En las SSD O en las cámaras Profesionales En vez de ISO A sensibilidad ISO Que como ISO se llama Las cámaras En las DSLR En las redes En las celulares Inclusive Se habla de sensibilidad ISO En las cámaras Dedicadas Las SSD Las CEMOS Se habla de ganancia Por eso Estamos hablando de lo mismo Lo que es Es una Amplificación Artificial Si se quiere De la cantidad De electrones Que está recibiendo El sensor Amplificado Pero A costa De Acá Como estaba acá En el ejemplo De 25.600 Del ruido A ver Otro ejemplo A ver Si se nos carga La imagen Si estoy viendo De un celular Carga Con ISO 100 Como sale bien definido Abre esta hojita Y a medida que está aumentando La sensibilidad Cómo se aumenta el ruido Entonces vamos a tener que De alguna manera Si queremos aumentar La sensibilidad Ver cómo Disminuir este ruido Este ruido Lo produce La temperatura Fundamentalmente El sensor Vamos a volver Sobre esto después Bien En general Acá está Yo recién usaba Parte de esta imagen Acá está Todo junto En lo que es Fotografía Después de prueba Fundo Dijimos Que vamos a trabajar Con Diafragmas muy abiertos En el caso Que utilicemos cámaras O Telescopios muy luminosos En el caso Que sea un telescopio Entonces vamos a tener Muy poca profundidad De campo Vamos a trabajar Con tiempos Muy largos Más Mucho Más que medio segundo Entonces vamos a tener Que lidiar con movimiento Y vamos a trabajar Con sensibilidades altas Y entonces vamos a tener Que lidiar con el ruido Digamos que en espacios profundos La astrofotografía En general Y Espacios profundos En particular Y estamos Vayendo con la más fea Digámoslo así Pero estamos En las peores De las condiciones Estamos en unas condiciones Donde A ver En realidad No podríamos Tomar una foto ¿Verdad? Usted Fíjense En los automatismos De las cámaras Guille, por favor Guille, no se viene Guille Por el micrófono Bien Si ustedes se fijan En la cámara Lo ponen automático Y van a ver Que el objeto Es demasiado oscuro No se puede sacar O sea, la cámara Es loco Hace algo Prende flash Bueno, hace algo Obviamente Tenemos que hacer algo Para forzar Digamos Estas condiciones Paupérrimas Que tenemos De iluminación ¿No? Bien ¿Cómo vamos a estar? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, se escucha bien Se escucha bien Recién Silencia Varios Me gustó Me gustó mucho La imagen Esa de la hojita Con el ruido Se ve muy bien Esta Sí, sí Tengo un Tirado Esta Esta genial Porque si no Le entendés Te tenés que poner Un tiro en la cabeza Bien Ahora le puedo poner Un puntero Acá Ahí está Ahí se me va a jugar Bueno, muy chiche Bien Se anima adelante Están muchas condiciones Bueno Otra de las cosas Que vamos a tener que Lidiar En lo que es Espacio profundo Es con el tema De la contaminación Lumínica O sea De la calidad del cielo Cosa que no era Tan crítico En lo planetario En lo planetario No afecta En tanto La contaminación Lumínica Como sí Afecta muchísimo Lo que es Espacio profundo Así como El zinc Era muy importante En lo planetario Y no lo es Tanto Ojo Entre comillas Esto En lo Espacio profundo El tema El zinc Y en lo planetario Acuérdense Que estábamos Hablando Con mucho aumento Entonces Las perturbaciones De la atmósfera Muy en contra Respecto a La Imagen En el planeta Que estamos Hablando En cambio En lo que es Espacio profundo No trabajamos Con tantos aumentos Los telescopios Van a ser Por lo general De distancias focales Más cortas Los objetos Van a tener Medio grado O un grado O sea Son Mucho más grandes Que los segundos De arco Que tiene un planeta Entonces El zinc No nos afecta Tanto Pero si Nos mata Lo que es La contaminación Lumínica Entonces Bueno Acá sabemos Todas las escalas Con la que nos Figura Pero esto Es una especie De escalabor Que nos está Dando la calidad Del cielo Entonces Hace muchísima Diferencia Y podemos Irnos Lo más lejos Posible De zonas Habitadas Donde tengamos Luces En contaminación Lumínica También Bueno Creo que Estamos todos Acá Aficionados A la astronomía Algo que vamos A tener que Empezar a hacer Es empezar A trabajar Desde las trincheras Cada uno De su trinchera Empezar a hinchar A los políticos Que hagan leyes Y protejan El cielo No es el momento Ahora con el tema Del COVID Y toda la historia Y nos van a escuchar Obviamente Pero cuando pase Todo esto Es un trabajo Que depende De nosotros Fundamentalmente Empezar a trabajar Sobre Regisladores Concejales Y demás En lo que es Mejorar el cielo Esto en Europa Lo tienen Recontra cocinado Chile también Por ejemplo En Europa Te hay muchas Muy fuertes Para el caso De contaminación Lumínica Y se lo toma Como un derecho Un derecho humano Digamos Tenemos el derecho Al cielo El disfrute del cielo Entonces Se lo trata Muy en serio Acá Vas a hablar Con alguien Y te viene Como diciendo De qué me estás hablando O sea No me trae votos Esto Pero bueno Es algo que tengo Que empezar A reemarla Para tratar De ir ganándole A esto Más con el tema De los leyes Que hablábamos Otro día Y me hace un leyes Que es terrible Bueno Hasta hace poquito Veamos una Fíjense la foto De arriba Tenemos Este tipo De contaminación Haciendo salir Un fondo Totalmente amarillo Este era el producto Fundamentalmente De las lámparas De sodio De esas amarillas Había dos tipos De iluminación Pública Fundamentalmente Las lámparas De por mercurio Y las lámparas De por sodio Entonces aparecieron Estos filtros Los LPS Y varios Una serie de filtros En la cual Filtran O obstruyen No dejan pasar Esas dos frecuencias De luces Y eso generaba Realmente Una limpieza Del cielo Bastante interesante Muy interesante Hoy la más bacana Es que los LED Emiten en todas Las frecuencias Entonces es muy difícil Filtrar Se está empezando A ver Algunos filtros Antipolución Lumínica Para LED Tratando de filtrar Las frecuencias Que más emiten Pero desgraciadamente Emiten En todas Las frecuencias Lo que sí Las luminarias O sea El aparato Que sostiene Los LED Son un poco Más concentrados O sea Más del tipo Ahora como dice Ver o ver A este tipo En eso sí Se mejoró Un poquito Más dirigida La luz Pero bueno Lo mismo Por reflexión Tenemos Muchísimas Contenaciones Bueno En cuanto a los elementos Bueno Vamos Vamos a desgrosarlo Un poquito Pero ya Vamos con el que es cámara Centro de cámara El que es color Forma cromática Ya vamos a ver por qué Telescopios Ya dijimos Luminosos Un F bajo El diámetro Lo más grande posible Y distancias focales No muy largas Para que nos dé Un F bajo El tema De las monturas Para compensar Los movimientos Que hablábamos Ya decían De traza de estrellas Y eventualmente En autoguider Que mejoraría eso Ya lo vamos a ver Y bueno PC Notebook Lo que haga falta Para manejar Si es que empezamos A tener autoguider Y otras cosas Que ya vamos a ir Complicando la nueva vida Ya de poquita Bien Sergio Sergio Una consulta ¿Por qué dicen Que es una afición Barata esta? ¿Quién dijo eso? Te dicen Para empezar La fotografía De espacio profundo No es muy caro Depende de lo que Uno quiera lograr Ah, bueno Justamente eso Eso iba a aclarar Justamente Acá lo vamos a ir Complicando Al punto De decir Bueno A ver Hasta lo máximo Que se puede Lograr En cuanto a locura Y en cuanto a Cosas que queremos Lograr Pero Con una camarita Compacta como esta O un celular Yo he visto Fotografía Muy buena Excelente Muy linda Lo mismo Hay dos partes Que uno se puede Querer complicar O no Uno en cuanto a equipamiento En función de que Se puede No se puede Gastar plata O se quiere No se quiere Gastar plata Y la otra En cuanto a Procesamiento En cuanto a software Las ganas que tenemos De aprender software Las ganas De tener horas Sentados Frente a la computadora Para editar Bueno Entonces uno puede Manejar eso En función de las expectativas Que uno tiene Si vos querés lograr Definir la calidad de foto Y bueno No te queda otra Que ir mejorando en equipo Y ir mejorando En software Y edición Insisto Esto depende Del grado De locura Que tiene cada uno Y el grado De posibilidad Entonces bueno ¿Se puede hacer La astrofotografía Con una cámara común O un celular? Sí Se puede Sí Mejor Todavía sería Un Nikon Un Refx Perdón Que puede ser Nikon O Canon Puse los dos acá Por las dudas Nadie se ofenda Yo soy Nikonista Pero tengo que reconocer Que Canon Está mucho más De aceptar Lo que es astrofotografía Está mucho más orientado Con Canon Lo que es software Gratuito Accesorios Filtros Bueno Está mucho más con Canon En ISO Cualquier dos funcionan Perfectamente bien Cualquier de los dos Y no hace falta Que es una Canon Refx Muy cara Fíjense Yo puse como ejemplo Acá una 3100 Y una Canon T2i Inclusive una T2 No hace falta Una supercámara En teoría De todo lo contrario Porque acá no usamos Cuando vamos a hacer Astrofotografía No usamos Nada De los automatismos Que tiene la cámara Dejamos enfoco manual Dejamos La ruedita Acá en manual Manejamos Nuestra disposición La fragment La velocidad Todo manual Le sacamos El antivibratorio Sacamos en RAW O sea No sacamos JPG Sacamos en RAW Porque Bueno RAW es el dato Que sale del sensor Que es el que podemos llegar A editar Nosotros No queremos JPG Es una imagen Que ya está procesada O sea Es una interpretación Que hizo el software De la cámara Y nos entregó una foto ¿Me explico? Bueno No queremos que nadie Nos interprete la foto Queremos interpretarla nosotros Entonces Es muy importante Tener el RAW Incluso En cámaras En estas En las compactas Incluso En celulares Se puede extraer Lograr tener el RAW Eso es muy importante Si vamos a procesar Tener el RAW El archivo Digamos Origen Que es el dato electrónico No es ni siquiera una foto Es una matriz de datos El RAW Bien Muy bien Directamente Cámaras Dedicadas Como estas Que son cámaras fotográficas Dedicadas para Astrofotografía Hechas para eso Vamos a volver después Acá Algunas cositas Que tienen estas cámaras Bien En cuanto a las monturas Bien Dijimos que Si queremos hacer Espacio profundo A ver Sin nada Con un tipo de pelado No tengo ninguna foto acá Sin nada Sin tipo de pelado Una foto Más de Habríamos que ver Vamos a meter dentro Lo que es campo amplio Depende mucho Por supuesto De la distancia focal Del objetivo Lo que usemos Pero el objetivo Para espacio profundo Digamos Para separar De lo que es campo amplio Necesitamos un objetivo De por lo menos 100-150 milímetros Para arriba Para adelante ¿Me explico? Entonces Sin seguimiento O sin guiado Bueno Con esos objetivos No podés sacar una foto De más de 1-2 segundos Entonces La captura La cantidad de información Que vamos a tener En un tipo de común Es mínimo ¿Me explico? Entonces Si vamos a ese espacio profundo Si o si Tenemos que tener Seguimiento ¿Sí? Bueno Tenemos estas punturitas Que son Muy conocidas De hecho Muy famosos Últimamente Que son las Star Adventure Que es una especie De puntura motorizada Con seguimiento En un solo eje Que también Lo podemos hacer Perdón Acá Bueno Alguien puede Me estoy adelantando Pero alguien puede decir No Pero parra Vos estás usando Una cámara Sin telescopio Esto Esto no es Espacio profundo ¿Sí? A ver Cuéntensela A Nicolás Tabús Que sacó esta foto Fue a post Esto que Es campo amplio Es espacio profundo Es discutido Esto para mí Es una foto soñada ¿Sí? La hizo con una cámara Muy parecida a esta Creo No pude conseguir Los datos Creo Que el objetivo Puso Un 180 milímetros Y si No usó Una montura Un poquito más fuerte Lo que hay por ahí Pero no puede tener Que los datos Pero Es la foto Una foto soñada ¿No? Bien Es como que Es como que No hay un límite Muy determinado Entre campo amplio Y espacio profundo Exacto Yo estoy bastante Reacio Al tenerme las reglas Las clasificaciones Pero las clasificaciones Si deben comparar Un orden Pero a ver Esto que es campo amplio Espacio profundo Que se yo Está ahí No importa Es un trabajo Este barrio Este barrio Esto tenía idea De hacer orión Por ejemplo Una madre Que tengo Acer orión Toda esta zona De acá Usando con telécopio Y haciendo una Bueno Un mosaico O sea que me voy a llevar Mucho tiempo Hacerlo Por eso no lo hice todavía No voy a ser Tenerlo ¿Hace falta que está Mucha plata? No Eventualmente Se puede llegar a hacer Algo como esto ¿Sí? Fíjense que esto Se puede hacer Con una impresora 3D Y alguien que tenga Un poquito de idea De electrónica Lleva un motor Paso a paso Que se puede sacar Como un reciclado De una fotocopiadora Por ahí Sacar un motorcito Paso a paso Una plaquita de arduino Que debe estar No sé No tengo espero Pero 400 pesos Una cosa así Y una batería Podemos tener Este dispositivo acá Que no es más Que la vieja regla Que se hacía Que también se puede hacer Que antiguamente se usaba Dos reglas Dos maderas Maderómetros Lo llamaban Algo así Claudio Pero en dos maderas Con un tornillo El maderógrafo Le decíamos De hecho Bernardo Bernardo Liupiaña Que es un amigo De la época De hace muchos años Tenía una muy bonita Ahí escribió justo Que se llamaba Maderógrafo Bien Perfecto Bueno Esta es una evolución De eso O sea Maderógrafo ¿Qué era? Acá En vez de tener Un motorcito Un engranaje Y una varilla roscada Que se va moviendo Exactamente A la velocidad De que se mueve la tierra Compensando el movimiento De la tierra Bueno Que tenían Una especie De mariposa Y con un reloj Levantando Una vuelta De la mariposa De terminar De acuerdo Al paso de la roscada De acuerdo Con el tiempo Lo que no sé Cómo hacían Es para que no Se les moviera la cámara Para mí Es un misterio Para que no Se les mueva la cámara Bien Esto acá Es una evolución Si no haces Una focal muy larga Un 200 milímetros Guiaba perfectamente Claro Bueno O sea Que también Se puede hacer eso Y Si no Otra opción Por ejemplo Esta es mi primer Me han estafado Con este telescopio Un Un chancho No lo valió Claudio Yo no tengo nada que ver No Este es mi primer telescopio Un Galileo 114-900 Que le saquen el cuero mal Yo lo disfruté un montón Este telescopio Le saqué un jugo terrible Así que no me hablen mal Del 114-900 De Galileo Lo que sí Le agregué el motorcito Para poder hacer seguimiento Y usaba Obviamente acá No podía poner reflex Porque no me aguantaba El sistema de enfoque Pero usaba Fíjense Una montura Una EQ2 Como es esta Que se puede conseguir Por dos mangos Le hay un montón Estos montulitas Con un simple motorcito Y acá en este caso Puse la cámara ahí Con un piggyback Este soporte Lo hice yo Con un sistema De caña de pescar No se lo canse En la verdad Que es un sistema De soporte De caña de pescar Y un cabezal De tripo De viejo Bueno Montero Me montaba la cámara ahí Y hacía una foto Que para mí Era espectacular En ese momento Así que también podemos Es más Hoy por hoy Tengo hecho un montaje Para la cámara Que lo monto directamente En una montura En la Q5 que tengo Porque es la que me quedó Y hago también O sea Uso una montura motorizada Como Como seguimiento ¿Me explico? En vez de ir Y comprarme Una estrada esta Una Estrada Adventure Que debe valer Su buena plata Hoy por hoy Todo está caro Bueno Utilizar una montura Como Concedimiento Para fotografía Que para eso Sergio Una consulta Te hago ¿El perrito Es necesario? Sí, sí Ese perrito En el Mub Sale en todas Las fotos No hay Lo más Cholulo que hay No hay foto Que salga Y no está Mi perro adelante Se mete el Mub Adelante Bien Y después Por supuesto Van a caer A unas monturas De esta Que es lo ideal Obviamente Son las monturas Motorizadas Con GoTo En este caso Que es también El paso anterior Entre esto Y esto Sería Motorizar los dos ejes O sea Poner motores Los dos ejes O sea Hacer un dual axis Que es un sistema Intermedio Más barato Que un GoTo Y viene Lo que le llaman El pingoto Inclusive acá Hay un muchacho Que es de Mar del Plata Que fabrica Todo un software En el cual Transforma El sistema De dos ejes Biaxial ¿Cómo es? No me refiero Nombres Y lo transforma En GoTo Lo conecta A una computadora Y a través Del Scelerarium O el celular Con el SkySafari Por ejemplo Se queda transformado Una monturita De esta Con Dual Axie En un GoTo Con todas las funciones De GoTo De búsqueda De puesta en estación Y toda la historia Un sistema intermedio Y si no necesito Bueno No se quiere renegar Se tiene plata Se cae a esto Montura es GoTo Tiene un montón de funciones Como de puesta en estación En la búsqueda Y demás Bien ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí Excelente Excelente De hecho Te digo Hay un montón de gente Conectada ya Así que portate bien Hacen las cosas bien Te pido por favor Sí, sí Prometo portarme bien Bien Me paro ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah ¿Qué es este? Con esto Con GoTo O con Dual Axie Y Pingoto Podemos llegar O sea Se supone Que esto está siendo Compensando El movimiento de la Tierra Evitando el trazo De las estrellas Sin embargo Vamos a depender Fundamentalmente De la puesta en estación Que hagamos De un telescopio Por más bien Que pongamos en estación Siempre hay un error Y vamos a depender También de errores Mecánicos Que tenga La montura Aparte de errores De cono Y bueno Otros errores más Entonces Así tengamos La mejor montura GoTo Y pongamos bien En estación Rara vez Vamos a poder Hacer fotografías De más Estamos hablando Ya con telescopio ¿No? Distancia focal Es grande Estamos tomando Un campo De medio segundo Estamos Muchísimo Cualquier pequeño Corrimiento Nos barre El objeto ¿Sí? Medio segundo Estamos hablando Un segundo ¿Sí? De arco Perdón Medio grado Disculpenme Medio grado A un grado ¿Sí? Que los tamaños normales De lo que es Espacio profundo Se nos va de campo Entonces lo normal Es Así Con GoTo Pelado Solo Que lo vemos En posiciones De hasta unos 30 segundos Aproximadamente Por supuesto Va a depender También Insisto De la distancia Que estamos usando Y si el objeto Está más cerca Del polo Celeste O estamos más cerca Del ecuador Los movimientos Son Muchos mayores Entonces Ya queremos Seguir más complicando ¿Sí? Como lo estamos complicando Cada vez más Queremos seguir complicando Tenemos plata Y queremos invertir Y queremos mejorar En fotos Tenemos que caer Si o si A eje Que es un sistema De guiado ¿Sí? Que es lo mejorcito Que hay Para el espacio profundo ¿Qué es el sistema Guiado? Bueno Es un segundo Telescopio Que está acá El telescopio principal Es la bajo El orión Oscuro El negro ¿No? Y la cámara Que está sacando En este caso En esta imagen Es la Canon Que está puesta acá Bien Hay un segundo Telescopio Que brujo Demasiado Es un orión O 80 Es una locura Porque es un telescopio chiquito Que suelen ser Buscadores Reformados Inclusive ¿Sí? Con una segunda cámara Una camarita acá La que suele usarse También Este tipo Un tipo planetaria ¿No? Son accesos Chicos Con píxeles chicos ¿Ya? Entonces Se suele comprar Esta cámara La segunda cámara Que sirva Para guiado Y que sirva también Para planetaria Les aviso de paso Bien ¿Qué hacemos? La información De esta cámara La mandamos a una computadora Ya no podemos ir al campo Pelado Si tenemos que ir al campo Si tenemos que ir al campo Si con una computadora O un notebook O un programa ¿Sí? Como este Que se llama PHD PHD PHD2 Es la versión PHD Que es un programa Muy conocido Que lo que hace Acá me está mostrando Lo que ve Esa segunda camarita ¿No? La segunda Descapitación Entonces Básicamente Lo que le decimos Es señalamos una estrella Y le decimos Seguime Esa estrella Entonces Acá tenemos conectado La camarita Que está puesto Con un telescopio En un telescopio Digamos En la computadora Y a su vez La computadora Está conectada A la montura Me vuelvo para atrás Acá La computadora Va a estar conectada A la montura Fíjense Este cable Que está acá ¿Sí? Bueno Entonces Este programa Le va a ir Mandando pulsos Que son las barritas Esas que se ven acá Estas rojas Estas azules Y mandando pulsos A la montura De tal manera De ir corrigiendo Cualquier error Que tengamos Esos errores Que ya dijimos Que son las respuestas En esta acción O errores mecánicos En la montura Entonces Lo que vamos a tener Es una línea De seguimiento Como que tenemos acá Lo que es rojo Que es la ascensión recta Perdón Tecnicación en rojo Y ascensión recta en azul Fíjense Que acá Lo que he logrado Tengo una envía La más profunda No sé de quién es Esta foto Que está logrando Un guiado Fíjense De menos De un segundo De arco Tengo Mi más profunda Envidia Que puede ser No sé quién es Yo estoy logrando Dos, tres segundos En lo mejor De los casos De arco Fíjense acá Esta otra imagen Que está acá Es donde va siendo Muestreo Metido casi En medio Segundo De arco Realmente Impresionante Bien Acá Brian Dice Que para la cámara Puedes usar cualquier objetivo Dependiendo Lo que pasa Es que está contestando Una pregunta De antes Que estaba esperando Para el chin Bien Bueno Manejemos las preguntas En todo caso O frenáme Si hay algo Que estén En chat Preguntando ¿Sabés? Así no No corto No, no, no Yo estoy Armando Estoy viendo Las preguntas Y cualquiera Alguno de los capos Que están por ahí Contesta Van contestando Zafás Bueno Vale Tranquilo no estoy Pero bueno Bueno Insisto Este es PHD Un programista Que es gratuito De hecho PHD ¿Sabes lo que quiere decir? Los que lo usan Push here Dami Algo así Como Presiona aquí Tonto Pues está bueno No sabía Sí, sí, sí Presiona aquí Lo más lindo Que uno reniega Con este programa Entonces Decimos Vos sabés Que ya me programa Presiona aquí Tonto Que sí Desgraciado Yo ni forma De guiar Viste Bueno Porque se reniega Bueno Ya vimos Ya vimos Bien En cuanto a las tomas En cuanto a las tomas Así en sí Bueno Podemos hacer Sin complicarlo Una toma simple Listo Sacamos una foto La tratamos A lo mejor Con el live Con el show Con algún programita Que manejen Que se lo Los filtros de Instagram No sé Lo que quiero usar Si no se nega mucho Y tenemos la foto Listo La otra Es apilar ¿Sí? Donde sabemos Ya lo estamos viendo Con el planetario Por ejemplo Que la técnica Apilado Bueno Hace milagros ¿No? Vamos a ver Por eso Lo que es Apilado Cuando Empezamos a hablar Apilado Vamos a empezar A escuchar Cosas raras Live Dark Flat Bias Offset ¿Sí? Que queda re cool ¿No? Que queda re cool Yo pensaba Que era para hacerse Los cancheros Los astrofotógrafos Sí, por supuesto Es parte del circo Bien Live Son las luces Las fotos Son las fotos Light son las fotos Que vamos a sacar ¿Sí? Dark Ya vamos a ver ¿Qué son? Son las fotos oscuras No, espérame Para que son una ¿Sí? Bueno Justamente Les pongo acá Para que son ¿Está? Y los vials Y los wops Ya vamos a ver Para que son Esto Dijimos recién Que a medida Que le aumentábamos La sensibilidad A la cámara Empezamos a tener ruidos ¿Se acuerdan? Este es un pedacito De la última imagen Que tiene más ruido ¿Sí? Entonces ¿Cómo podemos Compensar este ruido? Bueno Una es sacar Imágenes Que se llaman Dark Oscuras Lo que se hace Es sacar fotos Con la misma velocidad O sea El mismo tiempo De exposición La misma ¿Dónde está faltando? El mismo tiempo De exposición Misma sensibilidad O sea El mismo ISO O misma ganancia ¿Sí? Y a la misma temperatura Fundamentalmente El mismo temperatura Es muy importante Estar en la temperatura Del sensor Y se sacan 10, 20, 30, 40 fotos De esto Lo que se hace Es tapar la cámara Supongamos Sacamos fotos O qué sé De algo Tapamos la cámara Y al toque Hacemos 10, 20, 30 fotos Con las mismas calibraciones Hacemos las dark ¿Sí? Bien Otro ruido Otro ruido Que no habíamos hablado Es lo que llaman Los bias U offset Que es el ruido Electrónico Que se genera Cuando sacamos La información Del sensor O sea Cuando la información Sale del sensor Hacia el cable Sería el nervio óptico Digamos Haciendo semejanza Con el ojo Se genera este ruido ¿Ya? Bueno Esto también se puede Compensar Haciendo lo que llaman Tomas bias U offset ¿Cómo se hace? También Se tapa La cámara O el telescopio O la cámara Lo que sea Se tapa También son oscuras Y se sacan Fotos A la misma Sensibilidad La temperatura Que no es importante Y se sacan Fotos lo más rápidas Que se puedan En el menor tiempo De exposición posible Entonces uno saca 20, 30, 40 fotos Estas son rápidas No hay drama Porque son muchas Se hacen 20 minutos En la foto En dos minutos Los dark no Ya llevan tiempo Porque Si sacamos fotos De 5 minutos A lo mejor Saca 30 fotos 5 minutos Bueno Lleva su tiempo ¿No? O sea Nos va a llevar Casi un tiempo Sacar las dark Que sacar Los lights Los lights Son las fotos ¿No? Acuérdense Después hay otro tipo Que hago Lo metemos dentro Que es ruido Aunque no es ruido Que son defectos ópticos Fíjense que Tenemos por ejemplo Acá Errores de Ligneteo Obviamente Como estamos trabajando Con un refractor Tenemos más luz Al centro Que los bordes Mugres Que tengamos acá Bueno Entonces todo esto Que está acá También Se genera un tipo De ruido Digamos En la foto Estas que Como se compensan Con fotos Que se llaman Flats Lo que hace Es poner algo blanco Delante del telescopio Delante de la cámara Iluminado Y si Sin tocar el telescopio Sin tocar el foco Se atorca en el tren óptico Sin mover nada El tren óptico Se saca una foto Cuyo histograma Este centrado Lo que se hace normalmente Es colocar Sacar Una determinada Fragma Y darle Una velocidad De la cámara Si es una reflexión Así Pondrá en automática Y decía Solo la velocidad ¿No? Bien Yo por ejemplo Hacer bien los flats Es bastante complicado Y en mi caso Que ya van a ver Que yo trabajo con filtros Debería hacer flat Para cada filtro Entonces Lo que hago es No hacer flat No me complico Es algo que no hago De que no hacer flat No hago No llega tanto A mi paciencia Bien ¿Está claro esto? ¿Sí? Los tres tipos de ruido Entonces ahí se generan ¿Ok? Hablábamos recién Que sonaba raro Like Que sona foto Tag Flat Bayer Es eso Son fotos Que vamos a usar Para compensar Estos tres tipos De ruido ¿Ah? Bien Fíjense Otra forma De sacar el ruido Fundamentalmente Este frío térmico Es Enfriar la cámara ¿Está? Porque Por un lado Mientras aumentamos La sensibilidad En los ISO O la ganancia De una cámara Aumentamos el ruido También se aumenta el ruido Con la temperatura Del sensor ¿Sí? Mucho Entonces por eso Vienen cámaras Como esta Donde están Refrigeradas ¿Sí? Como esta también ¿Se acuerdan? Que estaba en el trípode Fíjense que acá Tiene una cámara Refrigerada ¿Sí? O esta Lo que tienen Utilizan fundamentalmente Son las plaquitas Peltier Se llama Que utilizan Los frigobar También Esas cocinitas portátiles Que se enfriar O calentar Bueno Lo que usan Son las plaquitas Peltier En el caso De estas cámaras Por ejemplo Esta es muy parecida Y yo tengo No es exactamente esta Pero es muy parecida Bueno Le baja unos 25 grados Más o menos Respecto a la temperatura Ambiente ¿Ya? Esta cámara También Tiene una placa Peltier Fíjense acá En mi imagen Si se alcanza a ver Es una cámara Una Canon Que está modificada Esta la hicimos Con las doñas Este boxitáceo de acá Bueno Al final Casi no lo use nunca Porque Mientras estábamos Haciendo esta Al final Me llegó La cámara Que es parecida A esta Y al final No lo use nunca Se aceptan donaciones ¿Cómo? Aceptamos donaciones No, no El motivo Esta charla Es justamente Vender esta cámara A eso venía Que vendo Empanadas Y vendo La cámara Está buena Bueno Seguimos Otro tema También A ver Estaba hablando De temperatura No es lo mismo Sacar una foto En invierno Que sacar una foto En verano Yo por ejemplo Con esta camarita Que es muy mejor Esta no es la que Ante la mía Pero es muy parecida Yo en invierno Por ejemplo Saco con 24 grados Bajo cero Lo puedo enfriar A 24 grados Bajo cero Y en verano Si llego a 15 20 grados Bajo cero Es mucho ¿Me explico? O sea ¿Me explico? Sacamos fotos En lugares fríos Bueno Vamos a tener Ya una ganancia extra O sea La temperatura Ambiente Tiene muchísimo Que ver Con la calidad Que tenemos En la fotografía ¿Me explico? Bien Fíjense Acá hay unas muestras Son tres tomas Tres darks Están sacadas Una en menos 10 grados O sea 10 grados O cero 20 minutos 20 minutos Es un montón Exactamente lo mismo Es una fotografía Que he sacado Mi señora Acá está el exit Que se llama Los datos Otra palabrita También que queda Recool Son los datos De la fotografía Están 1,8 10 segundos ¿Sí? 1.600 ASA Y es un objetivo De 35 minutos Esto es un live Una foto Una toma ¿Sí? También le deben llamar Zooms ¡Wow! ¡Qué bueno! Zooms Y fíjense Cómo quedó Una pirada ¿No? Son 26 lives ¿Está? Está demorando mucho Estoy viendo en un teléfono Acá como sale Y veo que demora bastante También Bien Se logra No solamente sumar señal ¿Eh? Porque muchos se creen Que la pirada Es para sumar señal Y no En realidad Sí Se gana Por supuesto Información Pero lo que más se gana Es Sacar ruido O sea Hay algo que se llama Relación Señal-ruido Fíjense Acá En este momento Internet Es un apilado De 5 frames Y acá Este cuadrado Que está arriba Está ampliado Este pedacito Que está acá Para que se vea Un poco más Estos son 5 frames Estos son 10 frames Apilados ¿Sí? Muy despacito Porque se lo están A cargar Estos son 20 frames Apilados No es que no gana En cuanto a imagen Gana En suavidad La imagen El ruido Acá tenemos 40 frames Y pues si no se notó Mucha diferencia Yo acá puse El cuadradito De 5 frames Y el cuadradito De los 40 frames ¿Verdad? Sí A mí A veces me preguntan Coche Me sale la foto Con moteadito De fondo Más fotos Vijo Más frames Más light Necesitas Claro Claro Las dos herramientas Para eliminar ruido Es apilar ¿Sí? O sea Sacar muchas fotos Hacer las tomas De calibración Fundamentalmente Los dark Vaya Offset Los flat Y enfriar la cámara No te queda otra Enfriado también mejora muchísimo Bien En cuanto a la cámara Podemos usar Fotocolor Que es lo normal Digamos Y si queremos Complicarnos Fotomonocromo ¿Por qué Fotomonocromo? ¿Por qué Fotografía? ¿No? Fotografía Bueno Esto es un esquema De cómo es un sensor De una cámara color En lo que está acá en gris Cada cuadradito Que está abajo en gris Es un píxel Hay algo Que se llama Que está arriba Que se llama Palis de Bayer Eso de que si es de Bayer Es bueno No siempre es así Fíjense que Acá A cada píxel Le asigna un color Acá pueden ver Imaginemos Estos cuatro Que están acá arriba Fíjense que hay un píxel Que está asignado al rojo Un píxel Que está asignado al azul Y dos Que están asignados al verde ¿Por qué así? Porque bueno De esta forma La composición fotográfica La RGB Que genera Se adecua más al ojo Digamos Cada dos Píxel verde Hay uno rojo Y uno azul Bien ¿Adivinen qué? Bueno El tema es Estamos sacando una foto Algo Que es rojo Supongamos Que es rojo Sabemos que La gran mayoría de cosas Del espacio Son rojos O de tonos nebulosas Y bueno Fíjense que solamente El 25% De los píxeles Está tomando rojo Uno está tomando azul Y dos están tomando verde ¿Y adivinen qué? El verde en el espacio Casi que no existe No existe En los nebulosas No hay verde ¿Sí? Así que Todo el sensor Que tenemos Un sensor De la cámara color Estamos usando Prácticamente Un 25% El rojo Cuando el 80% De las cosas Que hay en el espacio Son rojas Por el hidrógeno Y un 20% Será azul ¿Sí? Y hay nada Casi de verde Bien Ojo También hace falta El verde Por el tema De las estrellas ¿No? Si yo le quiero Dar color De las estrellas Necesito También tomar En verde Por la cuestión De que las de las Me terminen Quedando blanca O del color Que sea ¿No? Pero insisto Entonces Por eso es que Se utiliza Utilizamos Lo que queramos Complicarnos la vida No utilizamos Cámaras De color Sino que utilizamos Cámaras monocromáticas ¿Sí? Entonces ¿Qué hacemos? Bien Lo que hacemos Es Bueno Ya voy a mostrar Ponemos un filtro Rojo Supongamos Entonces Capturamos Con todos los píxeles De la cámara En la frecuencia El rojo Después le ponemos Filtro verde Capturamos Todos los píxeles Pondremos Filtro azul Capturamos Todo el azul Y demás ¿Me afijas? Entonces Estamos usando Para cada color Todos los píxeles Del sensor Estamos ganando Muchísima información ¿Está claro eso? ¿Sí? Clarísimo ¿Cómo? Clarísimo Está Bien Y las dos formas Que tenemos De lograr color Con cámaras monocromo Es hacer RGB O sea Los tres filtros Rojo, verde y azul Como dije recién Más un filtro De luminancia Que se gana Muchísima información Toda la luz Es un filtro Que lo único Que recortamos Son Los ultravioletas Y los infrarrojos ¿Sí? Entonces Bueno Si fijan La primera foto Que yo puse La primera Que estaba No quiero perder tiempo Ahora Que estaba la flama Y la cabeza Y la caballa Y la estrella Que estaba muy gorda Cuando es un problema Que tenía yo Ahora tengo Un muy buen Título de luminancia Mejoré eso Digamos ¿No? Bien Roberto Gaby ¿Dónde estás? Gaby Bueno Ahí está Eso sería una forma O sea Trabajar con los colores O sea Hacer RGB En vez de tener La matriz de Bayer ¿Sí? Hacemos nosotros Un filtro Por cada color Bien La otra Que se está usando mucho Es lo que se llama Banda estrecha ¿Qué es la banda estrecha? Bueno Esto viene A salvarnos A los que estamos viviendo En ciudad Fundamentalmente Que está en Buenos Aires O Córdoba En ciudades así O Rosario O Santa Fe Lo hemos visto Muchos de la transmisión Lumínica Bueno Esto puede ya Saberles Son las bandas estrechas Son filtros Que dejan pasar Una pequeña Muy finita Franja Del espectro Electromagnético Si tenemos Todo el espectro Electromagnético Bueno El filtro Por ejemplo En este caso Que tenemos El H alfa Está dejando pasar Una franja Muy finita Únicamente Y el resto Lo frena Todo esto Que es contaminación Lumínica Lo frena Hay que pasar Solamente esto Bueno Casualmente ¿Por qué H alfa? ¿Por qué Esta frecuencia? Bueno Porque casi La mayoría De las nebulosas De emisión Emiten el H alfa Entonces Dejamos pasar esto Y otra de las frecuencias También comunes De emisión Tanto En nebulosas Fundamentalmente Y de emisión Y de reflexión Es también El azufre 2 ¿Está? Es otra banda Que también Es el rojo ¿No? Sigue que los dos Pertenecen al rojo Lo cual es una macana Y después El oxígeno 2 Que también Pertenece a una banda Que es el azul Cereste Una cosa así Y lo que se hace Es lo que se llama Falso color Es asignar Un color A cada Una Frecuencia Usted me dice ¿Y dónde queda El color ladero? Y quedó No sé quién Me explico Es falso color Desgraciadamente ¿Sí? Pero bueno A ver ¿Les gustan las fotos De Hubble A ustedes? ¿Sí? ¿Les gustan? Son hermosas Para todas Las fotos de Hubble Estás acá Con estos filtros ¿Sí? Incluso la paleta No sé si puse acá La paleta De Hubble Es bastante Mentirosa Digamos Porque asigna H alfa Es S-H-O Yo Creo que es S-H-O O sea Que está afina El R Se lo asigna El rojo Se lo asigna La azufre El verde Se lo asigna El hidrófeno Que sabemos que es rojo Sin embargo Y bueno Si el azul Se lo asigna El oxígeno Y bueno Todas las fotos Están sacadas Con esto Incluso Acá Fíjense que estos filtros A ver Donde Acá 7 nanómetros Por ejemplo El filtro de arriba Este es 8 nanómetros Este es 8 como la cima Ese es el ancho De la banda Que está dejando de entrar Estos ya son filtros Que están superados Ya hay filtros De 5 nanómetros Y de 3 nanómetros Yo uso Por ejemplo De 5 nanómetros Que dejan pasar Una franquita Muy finita Bien Entonces necesitamos Una cámara Como esta Y una rueda De filtros Que acá no se ve muy bien Acá lo mejor O sea Es una cámara Y esta rueda Este tambor Que está acá Si tiene los filtros Por ejemplo Este es mi equipo En esta rueda Que está acá En mi caso Tengo Tiene 8 posiciones Tengo puestos De luminancia La RGB Y los 3 filtros De banda de estrecha O sea Oxígeno Hidrógeno Y azúcar Y uno es tenible Entonces pues tengo 8 Es un tampo Con un revólver Con cierto Motorizado Porque hay unos De estas ruedas Que son manuales Que uno les mueve mano En este caso Ya está motorizada Y bueno Le decimos Con qué filtro sacar Y bueno Ya vamos a ver Como se programa Todo esto Este es mi equipo Es un refractor De 80 milímetros De apertura Con un sistema guía O marca Orion Chiquito Que es un kit Que viene así completo La cámara En la ZWO Hace 1600 Muy parecida A la que vimos recién Y la Rueda escrito también Es de ZWO Está de los 7 filtros Conseguí justo Esa oferta Que salió Y bueno La verdad que Es lo que tiene por ahí Si no tiene posibilidad De comprar en Estados Unidos Y demás Que salen unas ofertas Compre todo el conjunto Este es lo que hoy sale La cámara solar Bien Y si no Directamente Esta foto Estás dando vueltas A estos días ¿Sí? Compramos así Hacemos así ¿Sí? Yo quiero Yo quiero Quiero ya Bien ¿Qué hacemos? Bueno Le ponemos acá Directamente fijo Le ponemos acá La camarita de este Y acá Le ponemos un filtro Y sacamos simultáneamente Las LRGB O lo que le pongamos acá Directamente Al mismo tiempo Estamos sacando Todas las fotos En mi caso Sergio Te hago una consulta ¿Averiguaste cuánto sale esto? Porque me dio miedo A mi buscar No 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 Ni idea Ah Te dio miedo también No 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 leí Pero ni 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 De hecho Ojo Este equipo En realidad Es un equipo profesional Que está pensado Para hacer búsqueda de neos No es para Estrofotografía artística Se busca de neos Sí Hermoso Está barro Lo que están logrando acá Es directamente Hacer una fotografía A lo mejor De 15 segundos Y ya En un proceso automático A los 15 segundos Tener la foto En color ¿Sí? Ya está Listo No tenemos que hacer nada Hacemos un proceso automático Y sacamos la foto Y chau ¿Está? Bien Ojo Que esto no es loco Yo tengo gente Conocida Inclusive En Por ejemplo Que es un amigo Un argentino Corobés Que vive En Punta Cana No En Patrick Carmen Que tiene dos telescopios Y está sacando Bueno Dos telescopios Cada uno con su rueda de filtros Y bueno Está sacando dos fotos simultáneas ¿No? Las tiene bien colimado En el mismo lugar Y saca dos O sea No es loco Ya hay Hay gente que lo hace Y está Bueno Puede Puede Bien ¿Estamos de acuerdo? Con el tipo de De cómo El tipo de fotos A sacar En cuanto a Cómo Obtener la captura Cómo manejar la cámara Uno es Obviamente El trípode Estoy mostrando nada más Que existe un control remoto ¿Sí? Donde podemos Poner la cámara En un telescopio Y sacar la foto Con un control remoto No mover No ir a apretar el botón Obviamente Estamos lejos de eso No apretar el botón de la cámara Sino de alguna forma Manejarla en la cámara De forma remota Esto es más barato Es muy barato Estos control remoto Después tenemos La evolución de esto Es un intervalómetro Que ya nos permite programar Fotos Inclusive programar La exposición De las cámaras No son tan caros La verdad que Bueno Hoy todo es caro Pero esto No es muy caro El intervalómetro Y bueno Realmente Ayuda muchísimo A programar Una serie de fotos ¿No? Como pensamos Aquí Esto es muy bueno Tenemos casi 30 fotos Programamos acá Y la dejamos Y saca y sobra la cámara Y ya Inclusive nos alejamos Y tenemos la probabilidad De estar Móvil Y ir al piso Para no hacer Trepidaciones En la cámara Bueno Fíjense que las cámaras A ver si Alcanzo No le doy acá Bueno Las cámaras Acá Por ahí Tiene Algunas Tiene un sensor Que es infrarrojo Entonces podemos Ya los celulares nuevos No traen más Infrarrojo Pero vamos a utilizar El viejito Que tengamos Que tenían El emisor Infrarrojo Que podemos usarlo Como control remoto Del televisor No sé si No tiene el comisionado Bueno También Podemos usarlo Como intervalómetro Para las cámaras ¿No? En este caso Ojo Acá arriba Tiene Este dispositivo Porque la cámara No trae En el sensor Infrarrojo Si vamos a tener Que comprar Todo esto Olvidate Compremos directamente El intervalómetro ¿Estamos? Pero Esto se justifica La verdad O sea No puse esta imagen Porque hay aplicaciones Para celulares En las cuales maneja El infrarrojo Y con el infrarrojo Estamos manejando A lo lejos La cámara También podemos poner Hacer todo El intervalómetro Con un celular Bien Pero A ver Una de las Me vuelvo un poquito Una de las ventajas Que tiene sacar fotos Con una cámara Compacta Perdón Con una cámara Reflex Es que podemos ir al campo Sin tanta complicación De hecho Mucha vez Eso lo hago No llevo la cámara Esa Con la red Llevo la La Nikon ¿Por qué? Porque esto implica Que si llevo otra cámara Hago guiado De toda la historia Tengo que llevar Todo un circo Tengo que llevar Baterías Para la notebook O alguna fuente De energía Todo un lío Si no hay corriente Ya está un barbo Así que Directamente manejar Si vamos a manejar Directamente Una cámara Reflex Es un mejor Ejército Ahora Si ya queremos Mejorar la cosa Hay software Ya acá Necesitamos Una computadora ¿No? Hay software Como este Que es el Astro Photo Reflex Tool Que es gratis Que maneja Fundamentalmente Canon Creo que también Maneja Nikon Creo Porque yo Por ejemplo Cuando empecé A usar Nikon No había Programas gratuitos Para Nikon Y tuve que comprar Este programa Que es uno Que es para eso Que es Control My Nikon Para poder usarlo Desde una computadora Y poder hacer Exposiciones programadas Desde la computadora De todas maneras En el caso de Nikon Por ejemplo No permite hacer fotos En más de 30 segundos Si bien la Nikon Tiene pulvo No permite Lo máximo Que uno puede sacar Son 30 segundos Bien Ya para manejar Esto Me voy para atrás Para manejar Esto ¿Sí? Cuando yo acá Tengo que manejar La cámara El filtro El error de filtro La refrigeración De la cámara ¿Sí? Incluso el guiado Bueno ya Ahí ya Necesito otro tipo De software Este Por ejemplo Este Que es el Sequence Generator Pro Que es gratuito Tiene una versión gratuita Y una versión paga Que habilita Otras funciones La versión gratuita Yo la usé Por mucho tiempo Y realmente No me hizo falta Hasta hace poco El tema De la versión paga Es un flor de esos ojos Fíjense acá La cantidad de cosas Que maneja este programa No es el único Pero está manejando Esta ventana Está acá Lo principal Adelante de todo Maneja la exposición Bueno acá Dónde lo vamos a cargar Acá conectamos la cámara Acá conectamos el error de filtro Y acá abajo Decimos Bueno Poneme Como Acá podemos poner Si es live Si es dark Si es by Lo que sea Bueno Vamos a decir live Yo le digo Bueno con tal filtro El sufijo Es el nombre Que le va a poner el archivo Qué tiempo de exposición Que puede ser distinto Acá ¿No? Y cuántas veces Lo repetimos Acá También Puse todo 10 Como un ejemplo Pero yo puedo poner 5 10 20 Lo que quiera Y cuando largue Acá le ponga Run Sequence Que corre a la secuencia Automáticamente Me va a manejar todo Perdón Antes de eso También le programé La temperatura A la cámara Supongo que le puse El refrigerador Este a menos 15 grados Y cuando largue Automáticamente Me va a manejar La cámara Los tiempos de exposición Y en este caso También El filtrado Perdón El refrigerador La refrigeración De la cámara Algo que agregué Ahora El telescopio Que todavía no lo probé Es un enfocador automático Automáticamente Solo El telescopio Se pone en foco Bueno Entonces Acá no está Como de esta ventana abierta Pero acá Tiene la opción También de manejar El enfocador automático Incluso Si tuviera una cúpula Algún día Espero tener un observatorio Este telescopio También maneja El giro De la cúpula Para que quede Sincronizada La cámara Con el giro de la cúpula Por ejemplo Es más Puede conectarse A un pronóstico del clima Que si hay viento O lo puedo poner yo En una estación meteorológica Y si hay viento Llueve Se cierre Sol La cúpula No estoy Porque me voy a dormir Bueno Se maneja Solo Bueno Y tiene más funciones Esta Por ejemplo Poner en foco Acá Uno puede poner en foco Larga una secuencia De imágenes De corto tiempo Y uno lo va viendo Acá Porque estamos Fíjense que también Uno puede verla La foto Tiene acá Vamos a ver ahí Un botoncito Que hace un estirado virtual De la fotografía Yo no se vería nada Acuérdense que Las fotos Que salen de la cámara En el rock No se ve nada En realidad Entonces Lo que hace es un estilo virtual Para poder ver O sea Este programa Realmente es espectacular A mí me encanta Maneja todo Hay otras Hay otras Que lo hacen En el Maxi Pero bueno Yo no los conozco Che Sergio Un par de cosas Hay un par de consultas Hay una persona Vos decís que te gustan Las Nikon Así que capaz Que la tenés Dice que tiene una Nikon Roberto Vázquez Ferreira Tiene una Nikon 600 Pregunta si hay programas Que para sacar fotos De la PC Y que se pueda ver Lo que estoy enfocando Yo le estaba respondiendo ahí Ah bueno Perdón No, no está bien Pero se lo comento ahora Si quieren Dale Yo uso un programa De descarga gratuita Si quieren Después cuando yo empiece A transmitirlo Puedo mostrar Es Digicam Control Ah Ahí pueden manejar La cámara Desde la computadora Y tiene una función De astronomía Que te permite El ISO Todo Si ¿Te puedo hacer Una mínima intervención? Si Primero gracias Yo usaba Usé el método de prueba El Control Nikon Pro No me acuerdo como es Que es buenísimo Pero cuando lo que hice Es comprar No te lo venden más Se ve que está Descontinuado Y entonces me pasé A este que me acaba De recomendar Que la verdad Que es lo mejorcito Que he encontrado Pero el Nikon Era mejor Este es un poquitito Menos amigable Pero muchísimas gracias Por la respuesta Muy amable Bien Y el otro Pregunto El otro Poster Fittuler Que yo puse acá de ejemplo ¿No maneja Nikon también? Si Lo maneja también Si, si El tema Que se pueda hacer Secuencia Que se pueda Hacer algo Similar A lo que Hago yo acá Por ejemplo Este que yo compro El control El Nikon Sí Podemos hacer Sequencia Inclusive puede hacer Timeups Pueden hacer Stop Motion Y demás Está bueno No solamente Para la astronomía Sino que también De otras cosas Y Sergio Una cosa más Yabo Fabris De Bariloche Pregunta Si podés contar Un poquito Sobre las modificaciones Que se le hacen A la reflex Para astronomía Sí Hay una modificación Tranqui Y una modificación Profunda La tranqui Es sacarle Depende de la cámara Por ejemplo Yo tengo el 5100 Y ahora hay dos filtros Uno que es un filtro Paso bajo Lo que hace es Adrede Quitarle Definición Aunque parezca raro Mentira Hace Quitar definición Para evitar El efecto ¿Cómo se llama? No me acuerdo Ahora es un momento Es una modificación De efecto S Y a su vez Evitar también Pequenas infestaciones ópticas Entonces Adrede Lo que le hacen Es quitar la definición Es una locura Entonces bueno Ese filtro pasa abajo Afuera Y después tiene un filtro IR Que también se saca Después tiene otro filtro Que es un IRV Que ese ya no conviene Sacarlo ¿Sí? Ese ya No porque ya Este Va a empezar a meter Va a empezar Es sensible A muchas frecuencias Y va a empezar A meter Muchas frecuencias Y va a quedar Muy gordas Y demás Entonces La modificación mínima Es sacarle El filtro pasa abajo Si es que tiene Y el filtro IR Y la profunda Después es refrigerar Lo que hicimos Con esta cámara Directamente Para desrefrigerarla Hay que directamente Para ensurrarla Completa Hay que abrirla completa Lo que se hace Es llegar al sensor Por lo cual Una chapa de cobre Y sacar Esta chapa de cobre Para afuera Pero me están matando El fondo Una chapa de cobre Y acá se coloca Bueno Una placa Peltier Con un Un disipador Y un cooler ¿Sí? Esa es la modificación Profunda Otros No quieren renegar Tanto Y lo que hacen Es meter Una camarita Una cámara de esta Esa es una especie De conservadora ¿Está? Lo que ven Toda la cámara En una conservadora Y pone la pertera Afuera Enfriando el ambiente Digamos Donde está La cámara Eso es un poquito Más rústico Digamos No queda tan bonito Pero bueno Por lo menos Uno no despanzurra Tanto la cámara Dejo de romperla ¿No? Acá no hay nadie Que la haga La cámara Pero en En algún lugar Del mundo Si hay Hay gente Que hace Estas reformas Como hicimos Con Nicolás En México Sé que hay En Europa Sé que hay Estados Unidos Sé que hay Pero acá No conozco A nadie Que lo haga Es lo barato Dijimos ¿Eh? Sí El error El error Ese puede ser Efecto muere Muere Exacto Efecto muere Sí, también Es Que ese efecto Pasa abajo Cada una de las mejores No lo trae ¿Verdad? Es como para Es un filtro Que disimula De efectos De una De una óptica barata Digamos Pero bueno No lo ocurre En el sector De definición A ver Es muy loco Es una micro definición Estamos hablando De nada ¿Sí? Pero en astronomía En astronomía Bueno Incide mucho No sé si está Claro Más o menos Si está respondida Bueno la pregunta Sí Está Recontra Respondida Bueno No sé ¿Cómo estamos Tiempo? ¿Cómo estamos? Bueno, quiero demorarme mucho Porque queremos Quiero que lleguemos A la parte De procesar Ya estamos llegando Bueno En tomo pilado Sacando con monocromática Lo que hacemos es Sacamos muchos likes En hidrógeno En rojo En verde En azul Con todos los likes Que sacamos Hacemos un máster Ya sea De luminancia O hidrógeno Alfa De todos los likes R rojos Hacemos un máster Todos los likes G hacemos un máster Y así Esto lo hace Todo el software Y después Lo que se hace Es sumar Los másteres Para formar La imagen En color Paso rápido Ahora Un ejemplo Por ejemplo Esta es una foto De hidrógeno Alfa Esta es una De esta sacaré 30 40 fotos Entonces Acá Esta es una imagen De rojo Aunque ustedes Ven en el blanco y negro En realidad La información Que tiene esta imagen Que es del rojo Lo mismo del verde Lo mismo del azul Insisto Sacando muchas fotos De cada uno Y después Vamos a tener Un máster de hidrógeno Un máster de rojo Un máster de verde Un máster de azul Y en definitiva Después se suma Todo eso Con software Se suma Hay mucho Procesamiento Después de atrás Y en definitiva Queda una foto Como esta Fíjense acá Que son 18 fotos De 300 segundos O sea De 5 minutos En match alfa 32 fotos De 150 minutos O sea De 2 y medio 25 fotos De 60 segundos En azul Y 25 fotos De Ver Y ahora azul Y después De esta foto Tiene Como el centro Acá Donde está El centro Acá De la nebulosa Es muy brillante Tiene también Otra serie De tomas No recuerdo Si creo que eran 30 segundos 15 segundos Entonces Tiene una especie De HDR Para que no quede Quemado el trapecio Acá son el trapecio La central De la nebulosa De la nebulosa De la nebulosa Los software Gratuitos Está Y está Y está Y está Y está Y está Muy bueno Es un programa Que anda perfectamente bien Otro que ha parecido Más moderno Tenemos el Secuator Que es un poco Más intuitivo Un poco más Que nos da Todas las cosas Más cocinadas Digamos Estos dos son Gratis Después hay Otros programas Ya son de pago Por ejemplo Este que yo El primero usé Que era este Que es el Si es el Stack Que no es un programa Que tuvo mucho Mucho éxito Pero la verdad También me dio Un buen resultado Me lo regaló Un amigo Ezequiel Echeverry Conocen Otro argentino Que está en Estados Unidos Me lo regaló Él Por cumpleaños Y actualmente Estoy usando El PixInsight Que es el programa Que está usando Todo el mundo Que es un programa Que todo el mundo Que hacemos astrofotografía Y lo usamos Tenemos una relación De amor Odio Con este software Es mágico Por un lado Pero es astro Todo el mundo Te va a decir lo mismo O sea Está muy bueno El programa Pero lo odiamos Lo odiamos Es muy muy Trimente Le llaman La curva De aprendizaje Muy lenta Es más Tiene tantas variables Que por lo general Lo que hace Es buscar un tutorial De alguien Que sabe Y lo tenemos Medio Como una recetita Lo tenemos Como un flujo De trabajo Que después Con el tiempo Vamos modificando Vamos mejorando Pero así Tipo receta Porque realmente Es muy áspero De manejar Bien Acá Como yo no sé muchísimo Que no estoy usando Deep Sky Stacker Y la idea La idea De la charla Esta es Acercar La gente A la astrofotografía Está muy bueno Que alguien Que sepa Que lo use Que esté acostumbrado Lo dé A esta parte Y a alguien Que lo use Que dé Secuelo Entonces bueno Por eso es que Nos hemos asociado En el caso De Deep Sky Stacker Lo va a dar Brian Va a dar un ejemplo De apilado Y este cacho Va a dar Lo que es El Secuelo ¿Sí? Bien Yo estoy dejando De compartir Mi pantalla Cosa que pueda Brian Dale Bueno Muchas Muchas gracias Por la La descripción Y acá Algunas personas Preguntan Dónde pueden ver Tus fotos Ya les paso El link La verdad Que lo estoy subiendo A una página Que les recomiendo Mucho De paso Se llama Tereoscopios Que es muy buena página Para hacer búsqueda Para hacer Realmente Programar Una Una sesión De observación Realmente Es el mirar Esa foto Es acá Esa página Está muy buena Y también Uno puede guardar Las fotos ahí Así que Ya voy a subir el link Lo estoy guardando ahí Es gratis Así que Está bueno Como tener un lugar De donde guardar Las fotos Está bueno Ya le paso el link De la página Y le ir a su vez De mi Mi sección Donde guardo las fotos Perfecto Bueno Muchísimas gracias Sergio Igual no te vayas Porque seguro que en algún momento Va a haber alguna necesidad De consulta Bueno Yo vuelvo con el tema Hacemos un poquito De ese tiempo El PixInsight Es saber Cómo Cómo es el programa De porcarías Sí El PixInsight Es muy poderoso Pero es con Como le llaman Los programadores Poco amigable Muy poco amigable Pero realmente Es mágico Es mágico Bien Bueno Al final Si querés Le hacés algún comentario Del Pix Bueno Brian ¿Estás listo? Sí señor Bueno Adelante Mi amigo Bien Ah Presentate un poco Presentate un poquito Buenas noches a todos Soy Brian Gerard Aficionado a la astronomía Y a la astrofotografía Y bueno Acá estoy con Deep Sky Stacker Que viene a ser Después de registrar Creo que es el segundo programa Que me habré descargado Descarga gratuita Y la verdad que Es un muy lindo programa Porque De primero yo hacía el procesado Ahora cuando vamos al final Te da acá abajo La foto en blanco y negro Si bien yo uso una Nikon De 5300 A color Le retocaba primero la foto acá Cosa que ya no hago Yo ahora este programa Lo uso solamente para apilar Las imágenes Y después me voy a PixInsight Pero bueno Cuando abren el programa Esta es la primera pantalla Lo que tenemos que hacer es A configuración Lo primero que tenemos que hacer Esto lo solo tenemos que hacer Esta primera vez Que abrimos el programa Y acá nos da la opción De archivos RAW O archivos FITS Si usan una Reflex Tienen que dejarlo en archivos RAW Y FITS Sería Si usan una cámara Una CCD O una De las SEMO Enfriadas Bien Acá en archivos RAW Tienen que dejar Medianamente Como yo tengo todo acá Transformación de la matriz de Bayer Interpolación bilinear Y poner el punto negro A cero Eso es lo que tienen que hacer Primero Cuando abren el programa La primera vez Si usan una Reflex Le dan Aplicar Y Aceptar Y ahí ya estaría el programa Listo para usarse Lo primero que hacemos es Abrir los archivos de imágenes A ver si los abre ahí Bien Yo en este caso Solamente voy a Probar a procesar Si no se me cuelga el internet A procesar solamente Tres imágenes Estas tres imágenes Que venían a ser los Lai ¿Verdad? Bien Acá me las agregó A ver si sale ahí Me la tenía que cargar acá La imagen Bien Yo siempre abro las imágenes Y ya le agrego Los dark Los flat Los archivos dark flag Nunca uso Y los archivos offset Estas son las A ver No Los archivos flat Son las tomas blancas Que Algo que me pasaba Primero es que yo Desde que tengo La Reflex Hace ya Y ahora cuatro años Nunca había limpiado El sensor Entonces Lo que hacen Las tomas blancas Es eliminar La suciedad Como se Dijo Sergio hoy Pero mi cámara Mi sensor estaba Tan sucio Que no No había No había flat Que valga Al final Hace ya Dos semanas atrás Me decidí Compré el kit de limpieza Limpié el sensor Y la verdad Que no veo necesidad De hacer flat Porque Uno se da cuenta Cuando va a procesar La foto Como Aparece en la imagen El polvo Como unas manchas negras Entonces siempre Yo me Es algo muy fundamental Tener el sensor Limpio de la cámara Porque te arruina Todo ¿Sigo ahí? Sí, sí Estás acá Ah, bien, bien Lo que está Lo que está buenísimo Es eso Viste Que cuando uno Es medio vago La tenés limpa El sensor Y no usas los flats Claro Exactamente Igual Es también Eso que yo hago Por eso no uso flat Mantengo Lo más limpio posible Todo Exactamente Y no hay nuevo flat Está el tema El viñeteo Pero el viñeteo Después se saca Por software Claro, claro Con Pixinside Lo sacas muy bien Al viñeteo Aparte Que Que se yo Es una de las tomas Más difíciles de hacer Los dark Y los offset O vías Las puedes hacer Es más fácil de hacer Pero bueno Acá lo que le podríamos dar Es seleccionar todo ¿No es cierto? Ahí se seleccionó las tres Y le damos Registrar imágenes seleccionadas Y acá nos pone No olvides de agregar Los archivos Dark, flat Y offset Yo en este caso No los voy a agregar Para agilizar los trámites Y hay que desclickear Esta casilla Que dice Apilar luego de registrar ¿No es cierto? La tengo que poner ahí Ajuntes recomendados Bueno, acá nos dice Todo lo que va a ser El programa Vamos a dar que sí Parámetros de apilar Guardar archivos Intermedios Intermedios como archivos TIF Que es lo que después Se va a usar Para procesar en Pixinside Bien Aceptar Entonces acá le daríamos A aceptar Y ahí va a empezar El programa A registrar las imágenes Acá dice Registrando uno De tres Y si tenemos suerte Lo va a hacer rápido Y siempre O sea Uno puede Registrar Y darle La tilde De que después De que registre Haga el El apilado Pero lo mejor Es esta opción ¿Por qué? Porque ahora Cuando termine Nos va a dar La puntuación De las imágenes Yo de De esta De estas imágenes Tenía Treinta Imágenes Parece O cuarenta Y cuando Le di Que me 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 Lo analice Estas Tres imágenes Que guardé Acá Son las Mejores Está bueno Eso que te da Un puntaje De las fotos Claro Porque Ahora A ver Si yo puedo Agrandar Ahora Mostrar Acá En la imagen Se ve Si uno Tiene Un error De enel Guiado Las estrellas Salen Salen Corridas Entonces Uno puede Descartar De la foto Que va A pilar Esas imágenes Por ejemplo Ahí estamos En la primera Si yo Busco una estrellita Por ahí Ven que dentro De todo A ver Ahí Ven que están Ovaladitas Mi guiado No es bueno A ver Sos muy autoexigente Brian Bien Y a ver La última La misma estrella De hoy Bueno Estas dentro De todo Estaban bien Porque elegí Las tres Mejores De 40 fotos Que tenía Pero acá Nos da El puntaje 12.784 13.000 Ven que van Van Bajando Yo les diría Que cuando les da Por ejemplo De 12.000 Terminan Bajando Hasta mil Incluso 600 400 Hasta incluso Algunas les pueden dar Que cero puntaje De 2.000 De 2.000 Para arriba O sea De 2.000 Para abajo Le dan Las destildan Acá Sí Porque esas imágenes Hay que descartarlas Mi consejo Es que de los 2.000 Para abajo Las destilden Pero si tienen De 2.000 Para arriba Las dejan Tildadas ¿No es cierto? Bien Entonces ahora Que ya registramos Las imágenes Ahora vamos a agregar Los archivos Dark Nos va a abrir Una carpeta Donde vamos a ir A buscar los archivos Dark Le vamos a dar A aceptar Los archivos Flat Si los tenemos Y los archivos Offset Los vamos a ir agregando Los va a poner Todo acá abajo Tenemos que darle A seleccionar Todo de vuelta Que seleccione Todos los archivos Dark Y le vamos a dar A apilar Imágenes Seleccionadas Bien Ajustes Recomendados Acá estamos En el Parámetro De apilado Yo siempre uso El modo estándar Pueden usar El modo mosaico También El modo intersección Que va a ser Un recorte De la imagen Porque obviamente Si no tienen Buen seguimiento Siempre hay una deriva Entonces se va A ir corriendo La imagen Pero usando El modo estándar Anda perfecto Bien Los slides Usamos Modo de apilado promedio Alineación automático Archivos intermedios Bueno acá Estamos de vuelta En guardar Los archivos intermedio Como archivos TIF Cosmética Esto no le tocado nada Y la salida Acá no nos guarda siempre Por defecto Un archivo En TIF Aparte Del que nos va a guardar En Fit Que es el que vamos a usar Para ir a PixInsight Bien Le damos a aceptar Y le vamos a dar Aceptar Bien Si tendríamos agregado Los archivos Dark, Flat y Offset El programa Antes de apilar Porque acá ya está apilando Uno en tres Pero antes de hacer el apilado Si tenemos los Dark, Flat y Vias El programa va a registrar Todas esas imágenes de calibración Y va a crear El Dark maestro El Vias maestro Y el Flat maestro ¿Verdad? Que después Esa imagen maestra La va a aplicar A la imagen final Del apilado Que Brian Acá Yabo Fabris De Bariloche Que los está explotando A morir Pregunta ¿Las fotos Dark Son todas después De hacer las fotos Light? Nunca sé que es mejor Si es primero las Dark O después los Light Yo las hago después Realmente deberían ser Digamos Uno de los factores Que importan En los Dark Es el siguiente Si vos haces un Light Con 15 grados de temperatura O menos 15 grados de temperatura El Dark va a ser diferente Los Dark Siempre tienen que estar A la misma temperatura Que la cámara Se dice que Si vos estás de noche Supongamos Que no tenés una cámara refrigerada Tenés una cámara normal Como la que yo uso En estos días Que haría 6 grados ¿Verdad? Entonces la cámara Está sacando fotos A 6 grados Lo que vos tenés que hacer Es Cubrir el telescopio Yo lo hago Hago mis Light Y después tapo el telescopio Y hago los Dark Para tratar La cámara Tienen que estar Los Dark De esa sesión fotográfica Tienen que estar A la misma temperatura Espero explicarme bien Se dice que O guardas el Dark O el Dark Tenés que guardarlo Con el tiempo de exposición El liso que tenga Y en lo posible Cuando guardas Los Dark Anotarle la temperatura Porque si usaste Sacaste una fotografía Con 6 grados de temperatura Y si en la otra sesión Vos vas a hacer fotografía Y resulta que hay 6 grados Vos podés usar esos Dark No tenés que hacer los Dark De vuelta Lo mismo pasa con los Offset Diferentes son los Flat Los Flat sí o sí Tienes que hacerlos En el momento Y sin mover la cámara De lugar Digamos A los Dark Vos podés Desacoplar la cámara Del telescopio Taparla Y hacerlo Pero digamos Que todos hacemos eso Lo sacamos al final Yo Yo he hecho Chanchadas Chanchadas Intercalando Para que tenga La misma temperatura Pero La sacamos siempre al final Claro Siempre hacemos al final Sí, sí Porque uno Realmente lo que quiere Es sacar la fotografía Y yo suelo Cuando empiezo A desarmar todo A juntar el equipo Empiezo ahí A sacarlo Los Dark Y los Flat Solía Por ejemplo Ahora que estoy en casa No desmonto la cámara Me meto dentro de la casa Y lo pongo Contra una pared Iluminada blanca Y empiezo a sacar Pero los Flat Hay que tener en cuenta El histograma No es poner la cámara Con una cierta exposición Y que la foto salga blanca Eso hay que conseguir Que cuando uno Ve el histograma De esa foto El histograma Esté al medio Son bastante complicados De hacer Los Flat Por eso Mejor tengan la cámara Limpia Y no van a precisar Flat Una cosita Que agrego Una de las ventajas En tener la cámara refrigerada Es que voy a trabajar A una temperatura determinada Entonces yo tengo Por ejemplo En mi caso En la cámara refrigerada Tengo ya un director Y una librería De Dark Entonces tengo uno A menos 15 Pero la sensibilidad Siempre es la misma Entonces siempre A menos 15 grados Otra Para 30 segundos Para 300 segundos Otra A menos 25 Y así No más de 3 Temperaturas Ya están Nunca tengo que hacer Dark Una sola vez Claro Exactamente Esa es la ventaja Claro Es más No más falta Hacerla de noche Lo hago en cualquier momento O sea Refligio la cámara Dentro de mi casa Y hago Dark O sea Ni siquiera tengo que Demorar tiempo de campo Para hacerlo Dark Esa es una de las ventajas Tener cámaras refrigeradas Bueno En cualquier momento Va a llegar la cámara Ya Ánimo Ánimo Acá les agrego Que tiene que ver Una pregunta De Claudia Berra Dice Y dale Que está Está vendiendo Todo Este hombre Acá Claudia Berra Pregunta Si los Dark Se pueden guardar Ya que si coincide La temperatura Los podrías usar De nuevo ¿Verdad? Sí Yo los guardo Y los vuelvo a usar De vuelta Exactamente Los Dark Y los Offset Los Offset Que también se llaman Vías Por ejemplo En muchos lugares Lo van a encontrar Como vías Pero en Deep Ski Stacker Son Offset Se llaman Offset Pero si Yo lo que es Dark Y Offset Los guardo Los Flat No No porque Tiene que estar Siempre La cámara Como la colocaste En el telescopio ¿Por qué? Porque es la que elimina El polvo Y demás O sea que siempre Necesita estar En cambio En los vías Que eliminan Las manchas Del sensor Perdón El ruido del sensor El ruido del sensor Siempre está en el mismo lugar Por más que uno gire La cámara Y demás Mirá Acá Yabo Fabris De nuevo Con ese ingenio Que tenemos Los argentinos Dice Yo uso Una mirrorless Sony A6300 Voy a implementar Usar un Un tupper Con hielo Es una broma No Si si O sea O sea El hielo Te va a generar humedad Podría ser Llegarse hielo seco En todo caso Pero es un Esa forma Que hacer una heladerita A una conservadora De colocar La peletiera adentro Con la cámara adentro Es muy simple Me explico Es una conservadora En vez de hielo Meter la peletiera Bien Bueno Acá ya tengo La foto Apilada Como ven No se ve nada Ahora Con esta foto Que ya me la guardo Como un archivo Un autosalver Y El archivo Fit Nos vamos a ir A PixInsight A ver Voy a dejar De compartir Mi pantalla Si puedo Pregunto ¿Por qué Si tenés En PixInsight Y no apilás Y registrás En PixInsight Porque Yo con DeepSky Una cosa A ver Yo antes De tener El autoguiado Sacaba 200 fotos De 30 segundos Con una Muy buena Puesta en estación Y las apilaba Consultar Flat DBS Al programa Le llevaba Un buen tiempo Procesar Esas 100 fotos Ahora Si vos tenés De esas Capaz Que yo Ahora uso 30 fotos Por ejemplo De un minuto Entonces DeepSky Stacker Las pasa Rapidísimo Pero Yo no sé Si es mi computadora La que no puede A PixInsight Pero en la parte De apilado De PixInsight La computadora Se muere La he dejado Capaz 3 horas Trabajando Y no No ha llegado A A procesarme La imagen A apilarme Nunca he logrado Apilar Con PixInsight Está bien Es cuestión de máquina Porque es facilísimo El apilado Es lo más rápido El PixInsight Es muy rápido Muy Todo lo que he registrado Y apilado Es facilísimo O sea No el tiempo De procesamiento En procesamiento En carga de datos Digamos En trabajo Del operador Digamos Es muy rápido Después tenemos Pero si Si En esta máquina Bien Estaría bueno Que lo puedas Ahora Después Compartir Bien Por mi parte Estaría Si quieren Muestrola La foto final Después procesada Con PixInsight Pero Dale 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 Estaría buena Verla A ver como quedó Viste Siempre es lindo Ver el final De la cosa Claro Y es como dijo Sergio PixInsight Es un programa Que primero te cuesta Y vas ahí Viendo tutoriales Este ¿Dónde es que estamos? Gracias ¿Tiene idea cuánto sale? El PixInsight Ciento Ciento No creo Cien Cien Doscientos Dólares Por ahí Listo No lo quiero Ya no lo quiero Los dos programas Lo regalaron Toda la suerte Esa Los dos Lo regalaron El Cicib Me regaló El Kepa En mi cumpleaños Y otro El PixInsight Lo regaló Un muchacho amigo Que Hacía esta fotografía Y dejó Y me regaló La licencia Yo no entiendo A mi para el cumpleaños A mi para el cumpleaños Me regalan un par de medias Y a vos te regalan Un programa de doscientos dólares Bueno Ahí se ve la imagen Espectacular quedó Ahí está Estos son Cuarenta minutos O sea Son Cuarenta fotos De un minuto Ahí son Ochocientos Y yo estoy Desde la ciudad Usando un filtro Además yo compré Un filtro De dos pulgadas Para colocarla En la cámara Que es Marca IDAS ¿El D4? Lo compré A César Fornaria De oro verde ¿El IDAS D4? ¿Cómo? ¿El IDAS D4? IDAS LPS Pero me parece Que es P2 Que Según tengo entendido Es para cámaras Monocromáticas Tengo el mismo Pero el IDAS D4 La verdad Que quedó alucinante Muy lindo Muy lindo Están los pilares Exactamente Exactamente Y lo bueno Que los filtros Por lo menos No nos permiten Desde la ciudad No es lo mismo Que el campo Pero Por lo menos Se puede Bien Bueno ¿Estás listo Brian? Sí señor Bueno Entonces Lo agarramos a Cacho Ahora ¿Estás ahí Cacho? Sí Acá estoy Buenísimo Bueno Y ahora te tocó Lo más difícil Que es cerrar Así que Tienes que ser brillante Vamos a A intentar Compartir la pantalla Dale Cosa que Seguramente Yo voy a necesitar En la mitad Tienes Un botón verde Que dice Compartir pantalla Sí Adelante Abajo Botón verde Abrir Abrís Abrís ahí Y te va a decir Todas las pantallas Que tenés Y ahí tenés que elegir La que tiene el programa Compartir el botón Abajo A la derecha Te pones compartir Y lo compartís ¿Cómo vas? Ahí estamos Bien Capo Buenísimo Bueno Ya le estamos viendo Ya me mencionaron Este Cacho Cacho López Desde Entre Ríos Y Yo voy medio A contramano De muchas cosas Porque Elegí Busqué Lo más sencillo Lo más simple Y lo más rápido Posible Digamos Y Obtener Un resultado Que no Este No es Ni la Una Ni es la excelencia Ni nada Que se parezca en foto Pero Pero es algo Que es realmente rápido Sencillo Y fácil de usar Que Y por otro lado Es el único Que Con el único Que logre algo Así que Yo voy a ir directamente A Tomar las fotos Que voy a procesar Los Dar Como dicen Después Las Negras Las blancas Este Y Y marcar Tres o cuatro Opciones Que ya están Medias O sea No 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 están medias Están Ya están Predeterminadas Hay algunas Hay algunas Que se puede hacer Alguna Alguna Modificación Y voy a Procesar Y el proceso Dura Veinte segundos Depende No llega A treinta segundos Este Y vamos Y vamos A tener Una Un resultado Ya digo No es Una foto Excelente No es para la tapa De ninguna revista Pero Pero si se obtiene Y yo creo que Este Se obtiene Un resultado interesante Que por lo menos Es una foto Lina Vistosa Este Para ver Yo voy a ir contando Más o menos Un poquito Lo que Lo que voy a ir haciendo Voy a Este es un programa Gratuito Digamos Una De las grandes Ventajas Que tiene Voy a Ingresar Las Las Imágenes Que Para procesar Voy a Elegir A la Nebulosa La Tarántula Que está En la Nube En la Nube De Magallanes Y está Más o menos A Dos Cientos Sesenta Dos Cientos Sesenta Los números A veces Viste Que se Complican Cientos Sesenta Mil Años Luz Exactamente Y es una De las Nebulosas Es una Nebulosa De misión ¿La sacaste La sacaste Con tu Telescopio O está Con Gran Campo No 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 Estas Están Tomadas Con Con Una Canon T7i A foco Primario Montada En Un Telescopio De 400 Milímetros Pero en 1800 Milímetros De distancia A foco O sea Una Relación FD 4.5 Bueno Para los que no Lo conozcan Para los que no Lo conozcan Acacho Tiene un terrible Telescopio En su casa Ya tiene montado Un observatorio Así que es una De las personas Que tenemos que Envidiar Con mucha Fuerza Bien Este Voy a Voy a ir a la carpeta Donde Donde tengo Estas Imágenes Y van a ser Cinco A ver Vamos a abrirla Seis imágenes JPG De Diez Segundos Cada una ISO 6400 De esta manera Yo las voy a Seleccionar A todas El programa Acepta Imágenes JPG Si fueran Si fue Y acá Acá se ven Todas Las imágenes Todo el tipo De archivos Que acepta Este Raw En fin Una serie De archivos Pero yo voy a Trabajar Con JPG Las imágenes Son JPG Esta Así que Acepto Esto Voy a poner Acá Para Por las dudas Y ya El C4 C4 Tiene Las seis imágenes Incorporadas Y La imagen Original Digamos De Diez segundos A ISO Seis mil Seis mil Cuatrocientos Si no me equivoco Acá Voy a Ingresar Las imágenes Dark Como dicen ustedes Las negras También le voy a cargar Seis imágenes Tomadas El mismo El mismo El mismo día A la misma hora Con los mismos ISO Diez en mil Cuatrocientos Ya están incorporadas En el programa Las seis imágenes Negras Oscuras Las dark Las noites Algo que Omití comentarles Es que cuando yo cargué Las seis imágenes Por defecto El programa Elige una La más brillante Para Para tenerla Como referencia Como base De todas maneras Yo podría Elegir la que yo quiero Suponiendo que Quisiera que tome otra Como referencia Hago un doble clic Acá Y voy a la carpeta Donde tengo las imágenes Y elijo otra Lo mismo acá arriba Si yo quisiera borrar Todas estas Hago un doble clic Acá Las borro Y tomo otras O borro una En fin Todas esas posibilidades Las tiene Ahora voy a cargar Las Imágenes Flat Las blancas Cargo seis blancas También en las mismas condiciones Diez Diez segundos Seis mil cuatrocientos Ya están incorporadas Al programa Y ahora Tengo que decirle Donde quiero que me Descargue La imagen Después de Procesada Me voy a las carpetas Yo por acá Tengo una carpeta Acá Este Preparada Que dice apilado Le voy a poner Que me la guarde ahí Y Tengo que decirle Si quiero que Me la guarde Como una imagen TIF Un archivo TIF O JPG Como Les dije Yo busqué Simplificar todo Lo más sencillo posible Lo más rápido posible Voy a elegir JPG Y le voy a poner Le voy a poner Cualquier número Para que Me la guarde ahí Yo ya tengo Una imagen Procesada Cumpliendo Todos estos pasos En una En una carpeta Guardada Y tengo La original Y la procesada Guardada Como JPG Y guardada Como TIF Para que Vean Por ejemplo En lo visual Entre La imagen JPG Y TIF No hay ninguna Diferencia Si en el tamaño Del archivo Porque indudablemente Que Es mucho Mucho más La información Que guarda Cuando elegimos Un archivo TIF Bueno Acá ya tengo Toda esta parte Completa En cuanto a Cargar las imágenes Cargar las imágenes Oscuras Para corregir Los puntos calientes Las imágenes Blancas Para El viñeteo Estas serían Las blancas Estas son las oscuras Y Ya le dije Donde quiero que me la guarde Y como Yo acá Nada más Que En todo caso Después Si se quiere Volvemos un poquitillo A esta parte Pero yo Lo que quiero Es que vean Con la velocidad Y el poco tiempo Que Este Lleva Lograr Un Resultado Yo no digo Que sea el mejor Es lejísimo De hacer Nada que ver Con lo que se logra Este Con otro programa Voy a Digamos Yo acá Hice un clic Sobre esta opción Y Acá abajo Da Un 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 Pequeño Este Dice Una pequeña Información De que es lo que va a ser Este Yo la voy a La voy a Tildar Que cambia de color Y voy a usar esta opción Hay dos Hay dos opciones Yo uso esta Debe ser Porque en realidad No sé muy bien Que es lo que hace acá Esto tiene que ver con Fundamentalmente reduce La La deriva Las estelas Si tuvieran Si la tuvieran Las estrellas Las corrige Debe ser una corrección Más Potente Que La otra Yo uso Probé con esta Me anduvo Es una de las opciones Que remarco El segundo punto Es La reducción De la De la Colusión Lumínica La contaminación Lumínica Acá también Tengo Tengo dos opciones Y dentro De cada opción Puedo Elegir Distintos valores Una Es una 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 acción También Fuerte Digamos Sobre Que es esta Sobre Sobre la corrección Y otra es más suave Yo Tomo la más suave Pero le pongo Elijo El punto más alto De esa opción Ahora Me dejás Me dejás Agregarte algo Sí Por favor Las correcciones Hay una La La de distorsión Cuando vos sacás Este programa Se usa mucho Con gran campo Con Cámara Con objetivo normal Que son 40 grados Y si sacás Muchas exposiciones Yo lo he hecho Y si pones La corrección Compleja Te une mejor Las estrellas Si no en los bordes Te deja estrellas dobles Te va duplicando Las estrellas No las superpone Totalmente Acá no creo Que pase Con este campo Pero cuando hace Mucho campo Es mejor La corrección Compleja Compleja Perfecto Sí hay cosas Digamos Que por ahí Cuesta encontrar La explicación Digamos Que digo Cuesta encontrarla En los lugares Donde uno Lee Trata De enterarse Cómo funciona Pero Pero sí Está perfecto Lo que decís Clave El otro punto Que voy a Que voy a considerar Es este Este tiene que ver Con El brillo De las estrellas Y digamos Yo no No quiero Que sea Este Las estrellas Que sean Demasiado Demasiado Brillante Así que Lo voy a A bajar A un Suponiendo Que esto sea Un 100% A un 25% Y ahora Yo le voy a dar Para que comience El procesado Y ustedes Van a ver Puede fallar Porque Sí Porque me ha fallado He hecho He vuelto a hacer Exactamente lo mismo Y Salió bien O sea Estoy pidiendo Medio que estoy pidiendo La Pero Puede fallar Ahí Le damos Este Cliqueamos en estar Comienzo El de estar Pusiendo Y está mostrando Acá todo el proceso Y acá Si por ahí Falla algo O descarta Una Una de las imágenes Este Acá nos enteramos Si va todo bien Eh No debería haber problema Pero Digo Este Perfecto Ahí en 27 segundos Me encanta Por eso La velocidad ¿Eh? Me encanta Ajá Es impresionante La velocidad O sea Si bien Yo le tildé Muy poquita cosa Este No mencioné acá Esta parte Que Eso ahora podemos volver Yo ahora le doy Fíjense Fíjense Lo que era la imagen Original Si esto salió bien Esperemos que sí Fíjense Lo que hizo En 27 segundos ¿Cómo se ve? Espectacular Bueno Como decía Salió bien Digamos Es la Corrigió muchísimo Lo que era contaminación Lo que del cielo Está Ahora Esto no es Esta no es Una imagen Ya digo De excelencia Porque si uno Le da zoom Seguramente Va a encontrar Que Que tiene Mucha Mucha falencia Pero Como rápido Y Y obtener Un Un Resultado Al menos Para mostrar Mucho más vistoso De lo que era la foto Original Y Procesó Cinco Seis Seis imágenes Seis imágenes De diez segundos Cada una Este Lo que yo No mostré Acá Al principio O cuando Vine a este Es que Uno Acá Hay que elegir Hay opciones Digamos Si fuera Una Si uno Buscaría Que En una Foto Circumpolar De las zonas Y Hiciera Los Trazos De las Estrellas Tendría Que Tilear Esta Opción Y Lo Otro Importante Que Importante Que Tiene También Este Programa Es que Para Los Que Les Gusta Hacer Imágenes Del cielo Donde También Abarca Parte del Horizonte Un paisaje Este Uno Puede Tilar Acá Y fijar La parte Del paisaje No tocarla En el Proceso Y solamente Procesar la parte Del cielo Y lo de abajo Queda Este Tal cual La foto Lo muestra Pero bien Yo voy a ir Ahora A una Carpeta Donde No es Donde Se guardó La Imagen De recién Pero Está Exactamente La misma Imagen Con el Mismo Proceso Para Mostrarles Las Imágenes Originales De Esta Tacheta Carinae Tiene Exactamente El mismo Proceso Que Dice Recién Con La Tarántula A ver Si puedo Correr Esta Partecita Si yo veo Esto Así se ve Esto Este Acá Perdón A ver Cacho Mientras vos buscas Te leo Algunos Mensajes Te mandan Saludos De Uruguay Para vos Y ella Enrique Perdón Gracias Gracias Y Alejandro Russo Te dice Impresionante Felicitaciones Cacho Sos el mejor No Eso lo agrego yo Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos Lejos De ese Bien Mirá Acá Acá muestra La Muestra La La imagen Original Cinco Segundos De Esta Carinae ¿No? Cinco Segundos Hizo Vas a tener Que dejar De compartir Tu pantalla Y volver A compartir De vuelta La pantalla Que querés Que veamos Porque vemos El programa Todavía Claro Todavía está El programa Ah Perfecto Una cosa Que alguien Había preguntado Hoy ¿Por qué Tomas de tan Corta exposición Que hace él No es cierto Hay algo Que me gustó De lo de Cacho Que si bien Tiene el telescopio El 400 Yo lo usé Para cometas Que Es sacar Fotos a ISO Alto Y de poco Tiempo Entonces uno puede Sacar el cometa Puntual Obviamente Ajá Discutame Dejo De compartir El El programa Claro Deja Exacto Deja de compartir Y ahora Compartís de nuevo Pero tenés que elegir La otra Carpeta Con la foto Perfecto A ver si estamos acá Dale Brian Seguí Seguí con la explicación Claro Que Que cuando uno Hace fotos De cometas Por ejemplo Uno da mucho Tiempo de exposición Por ejemplo Un minuto O más 300 segundos Por ejemplo Pero a la hora De apilar Se hace mucho El corrimiento De las estrellas Este Y uno Lo que quiere Es que el cometa Se vea puntual Y tratar de ver Puntual las estrellas Yo he visto una foto Del cometa Que hizo Cacho No me acuerdo El último Que estuvimos viendo Ahora Que Cacho Hizo una foto De esa Rápida Y con ISO alto Y le quedó Espectacular Que si la tenés Cacho por ahí Mostrala después Para verla Si yo salgo De esto Que más o menos Preparé Seguramente No me encuentran Nunca más Cacho Si no No Pero para que Ahora al final Te muestro Muestro algo Espera un poquitito Este Bueno Vuelvo Esta sería Esta es esta Carinada Es una imagen Esta es una imagen De 5 segundos ISO 3200 Espera Espera que todavía No lo estamos viendo Espera que todavía No lo estamos viendo ¿Todavía no? No, no Compartir Escritorio Cacho Si no que es más fácil ¿Cómo? Compartir El escritorio entero El escritorio entero No programa Fíjate que ante las opciones Una de las opciones Compartir el escritorio Creo que es la opción Que está Abajo a la derecha En vez de compartir El programa El escritorio Y ahí compartís Todo lo que estás viendo ¿Qué otra vez Te aparece la opción? Claro, pero deberías Dejar de compartir Y entrar otra vez Sí, no Es probable Que deba entrar Otra vez A la reunión No, no No, no Dejar de compartir Solo tenés que dejar De compartir No puede que te haya Tildado el Zoom Solo ocurrir Que se tilde el Zoom Y te quedas ahí Anclado Donde está Sí Puede ser Lo que pasa es que Tengo una ventana Del Zoom reducida A ver Espera Cacho Espera Cacho Claudio Vos podés Sacarle las opciones De compartir Y como nos pasó hoy Dale, espera Fíjate vos Espera Cacho Un poquito A ver Fíjate Ahí estoy en eso Ahí la detuve Ajá Ahí está Bueno A ver Espera que se te lo dice Un ratitito Esperemos Ahí está creo Compartir pantalla Ajá Compartir escritorio Busca ver Si tenés la opción Compartir escritorio Mejor Porque así compartís todo Cacho No Ah entonces A ver ¿Qué opciones tenés? Eh Compartir pantalla Eh Esa 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 primera La primera de todas Tenés que hacer Se llama así En Windows Se llama así Como día segundo Como los días Segundo A ver si Ahí va Ahí va Ahí parece que está queriendo Ahí está Estamos viendo tu escritorio Ahora Ajá Ahora sí Busca la foto Busca la foto Ojo lo que mostras Ojo lo que mostras Acá Qué peligro Qué peligro Ahí Ahí A ver Ahí está Una foto en blanco Ahora hay una foto en blanco Exacto Sí Perfecto Bueno Ahí está Ahí está La imagen Ahí está Ahora sí Esta Karina Este Y A ver si puedo Correr esto Un poquitito Pero bien importa Esta Karina Son cinco segundos Hola ¿Estás ahí? Sí Estamos Estamos viendo Estamos viendo Cacho Bien Lo tengo tapado Pero El cartelito La imagen que sigue Es Esta Karina Procesada Wow Ese es 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 el mismo Proceso Proceso Pero guardado Como archivo TIF Como imagen TIF No hay ninguna Diferencia en lo Visual Salvo que Esta pesa Como 130 y pico De mega Ah bueno Y esta Ahí ya cambié Para la Para la JPG Pero fíjate Que no hay Ahí vuelvo A la Ahí estoy en la TIF Esta es la JPG Que pesa 8 o 9 Megas O sea Si uno Quiere una Imagen Aceptable Como para Compartir O algo de eso Esto es Ideal Claro Lo que se hace Normalmente Es editar Y hacer todo En TIF Y después Y después Pasar La JPG Para Compartir Si 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 O sea Porque en realidad Le ponés Guardar Guardar Como tal Y este Ahora Voy a la Nebulosa La Tarantula La Tarantula Esta es la Original Que ya la Vimos Cuando yo La cargué En el Programa Esta es La Procesada Guardada Como TIF Que Digamos Pesa Exactamente Lo Mieres Si bien Esta Pesa Un poco Más Porque Son 10 Segundos A 6400 Me parece Que era Esta pesa Un poco Más Y esta Es la Misma Imagen Pero Guardada Como JPG Ahora Presten Un poquito De atención A lo Que les Voy a Mostrar Ahora Esto Es una Imagen Sacada Al mismo Día De 5 Segundos Hizo 12800 Cuando yo Estaba buscando Las imágenes Se hace Se hace Notar El 400 Si Pero Lo Lo Curioso Es Lo que Voy a Contar Ahora Curioso Para Mí Porque La verdad Que Tenía Una Sola Imagen Ya digo 5 Segundos Hizo 12800 Los 5 Segundos Seguro Los Hizo Por ahí Yo le Erro Un poquito Tenía Una sola Imagen Yo con Esto No puedo Hacer Nada Se me Ocurrió Hacer Una Prueba Guardé La Misma Imagen En Una Carpeta Con Distinto Nombre Se Entiende Una Pregunta ¿En qué Formato Capturas? Eso Me Quiero En la Cámara En JPG Esta En JPG Estás Desperdiciando Toda la Capacidad Que Tiene Rosa Arrancando Una Imagen Editada Escuchame Yo busqué En esto Que estoy Mostrando Ir A lo Más Sencillo Y Simple A lo Que está Al alcance De Cualquiera Sacar Una Fota De Cualquiera Digo Yo Que Quiera Hacer Astrofotografía Sacar Una Foto J JPG Y Procesarla Si no hubiesen Buscado Fotos RAW Pero Cacho Procesar Una JPG Procesar Un RAW Es lo Mismo Y tenés Diez Vez Más Información Un RAW Porque Tenés Información Que Capturó El sensor Una foto Ya Revelada Por la Cámara Sergio Proba Vos probá Haceme caso Proba un RAW Y edítalo Pero es que Ya saca Fotos En RAW Esto lo está Mostrando Por una Cuestión De Simplicidad Claro Yo busqué Lo más Busqué El extremo De lo sencillo Y de lo simple Digamos No En eso Me concentré Pero bien Algo que hay que Tener en cuenta Es que Claro Lo que dice Cacho Es que Esto Si vos Quieres ir De una A sacar La mejor Foto Te vas a dar Contra Una pared La curva De aprendizaje Es lenta Y siempre Bueno Es todo un tema Capturar Y todo otro tema Procesar Es algo que hay que Ir tranquilo Y Cacho Está En el comienzo Pero en el comienzo Yo también Yo recuerdo Que yo en mis comienzos JPG A full No había Otro tipo de foto Después empecé Con el RAW Pero claro O sea No es que yo no entienda El tema De la diferencia Entre Una imagen JPG Y una imagen RAW No Está clarito Claro O sea En realidad Acá el tema Es que los dos Tienen razón Lo ideal Es sacar el RAW Porque tiene la mayor Información Pero es una Forma sencilla De obtener ¿Y con qué Procesaste esto? Con el Con el C4 También Exactamente Exactamente El mismo proceso Con una sola foto Claro Una sola foto La cargué en una carpeta Varias veces ¿No es cierto? Con distinto nombre Pero esta es la original Esto que están viendo Es la original Ahora te muestro El resultado A ver O sea No es No es una excelencia Foto Pero lo que a mí Me llamó la atención Que se obtiene un resultado Mirá Esta es Cinco imágenes Iguales Apiladas Voy para atrás Cinco imágenes Como esta Copiadas Con distinto nombre Y apiladas Este es el resultado Claro Vos decís Que en vez de sacar Cinco light Diferente Es la misma imagen Con distinto nombre Y las apilaste De vuelta Exacto Yo no digo que sea lo mismo Porque es muy probable Que si las haces Con cinco imágenes Diferentes Esto mejora O sea No digo que sea lo mismo Ni que Pero Déjenme participar En el rigor De lo que es ciencia ¿Sí? Todo lo que es apilado Y demás Son algoritmos Matemáticos Estadíticos ¿Sí? Si vos estás poniendo Cinco imágenes iguales No hay pedido que valga Estás promediando El promedio de lo mismo Yo digo porque hay gente Que está prendiendo acá ¿No cierto? Entonces Creo que no podemos Admitir algo Que está Disculpame Cacho Que está mal conceptualmente Así que es como Si vos querés promediar No sé Yo no quiero promediar Sergio Sergio Escuchame Yo no quiero promediar Nada Yo apilé El apilado es eso Cacho El apilado es eso Escuchame Pero escuchame Vos estás diciendo Que no hice Lo que te estoy diciendo Que hice Ok No, no Se entiende Se entiende Perfecto Chicos Se entiende Lo que quieren decir Cada uno Sergio No, yo no lo entiendo No, no, no Sergio Yo sé que todos entienden Pero quiero ponerlo Para que no nos pongamos A discutir inútilmente Les estoy comentando Sergio tiene razón Que cuando uno Promedia La misma imagen Es prácticamente No hacer nada Pero sí mejora Lo ves en el resultado final Como una mejora Y está buenísimo Como experimento Que hizo Cacho Como un experimento Está buenísimo Pero cuando uno Después sigue procesando Se da cuenta Que lo ideal Es hacer un promedio O un apilado De imágenes diferentes Para que se corrijan No, no tengo duda No tengo duda de eso No, no tengo duda No, no tengo duda No, no tengo duda